Bienvenido a Tomoe Studios, espero que lo disfruten. Mayor Katsuragi aún se rehúsa a permitirnos interrogar a las únicas personas involucradas en el incidente. ¿El señor Goku? ¿Y el piloto de la unidad 1? Preguntaría que él se rió, si aún no tienen estabilidad emocional. Traerlos aquí no sería prudente, diría Misato. Sería mintiendo sobre Goku ya que él se encontraba bien emocionalmente, ¿usted será su representante legal? Preguntaría un hombre de CL, ¿intentaron los ángeles comunicarse con un ser humano y un extraterrestre? Preguntaría otro sujeto de CL, el informe de Goku no lo sugiere. Esa irregularidad fue una simple coincidencia, diría Misato. Sería, si el sujeto recuerda bien, diría el empleado de CL, su memoria no fue alterada, diría Misato. Sería, la grabadora de Leva no funcionaba, de hecho no hubo rastro del piloto dentro de la cabina. No hay forma de confirmarlo, diría un hombre de CL, ¿estaba el ángel interesado en la mente humana y la mente de un Saiyajin? Preguntaría un empleado de CL, no puedo responder a esa pregunta. Si los ángeles comprenden la mente humana y la de un Saiyajin o nuestros patrones de pensamiento es algo desconocido, diría Misato. Sería, en el incidente el ángel trato de absorber al señor Goku y a Leva. Esto se relaciona con la predicción del ángel N-13 y los siguientes. Preguntaría un hombre, por los patrones observados no parecen organizarse sistemáticamente, aunque no podría afirmarlo, señor, diría Misato. Sería, tiene usted razón los ángeles han trabajado individualmente hasta ahora, diría un sujeto, ¿a qué se refiere, señor? Preguntaría Misato. Sería, no puede cuestionarnos, diría que el cerrio, entendido, diría Misato. Sería, eso es todo puede irse, diría que el cerrio, sí, señor, diría Misato. Sería, ¿qué opina señor Ikari? Preguntaría que el cerrio, los ángeles parecen que están aprendiendo. No queda mucho tiempo, diría Gendo. Serío, para nosotros eso quiere decir. Preguntaría que el cerrio, con Toji. Este saldría del elevador para después caminar seriamente y la paciente de la habitación 12. Preguntaría una enfermera, está hospitalizada desde el primer incidente del Eva y la aparición del héroe Goku. Lleva mucho tiempo aquí, diría otra enfermera, sus heridas son difíciles a tratar, diría la enfermera, aún está en etapa primaria, diría la enfermera, aquí viene de nuevo. Preguntaría la enfermera, sí, claro. Viene a verla dos veces a la semana. Es buen hermano, piensa mucho en ella, diría la enfermera. Si los muchachos no suele ser así, diría la enfermera, con Gendo. Todo va bien hoy, reí. Preguntaría Gendo. Serío, si mañana debo ver a la doctora Akagi, pasado mañana volveré a la escuela, diría reí. Sería, ¿cómo va la escuela? Preguntaría Gendo. Serío, muy bien, señor, diría reí. Sería, perfecto, diría Gendo. Serío. Con Shinji. Atención. Saludo. Sentados. Ordenaría y caricería. Bien. Como de costumbre reí no vino y tampoco Kenzuke, diría el profesor Serío. ¿Qué le pasó a Kenzuke? Preguntaría Shinji Serío, fue a ver una nave de guerra nuevo Yokosuka, amigo. Una nave llamada Myoko llegó a puerto, diría Toji Serío, su suara. Diría el profesor Serío. ¿Sí? Diría Toji Serío. Levantados ese su pupitre, además le llevarás el boletín escolar a reí, diría el profesor Serío, ¿sí? Respondería Toji Serío. En la base de Nerf. Pero la primera rama se encuentra bien. Preguntaría Yuga Serío. Sí, señor, diría un empleado. La información del avión de reconocimiento es confirmada por las magis, diría Yuga Serío con Gendo. ¿Desapareció? La segunda rama se desvaneció por completo. Preguntaría Fuyutsuki Serío, si está confirmado. ¿Desapareció? Diría Shigeru Serío por el teléfono, con Goku. Por todos los cielos, diría Misato Sería. Las secciones de investigación y administración están frenéticas y la de coordinación es un caos, diría Yuga Serío. ¿Saben qué pasó? ¿Sabes algo Goku? Preguntaría Misato Sería. No, no detecte ninguna energía fuera de lo común por ese lugar, diría Goku Serío. ¿Usted sabe algo de esto, doctora Ritsuko? Preguntaría Goku Serío. Investigamos solo contamos con las fotografías del satélite geosincrónico, diría la doctora Ritsuko Sería. Mientras reproducía un audio, 10 segundos, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Diría Maya Sería. Mientras en el video se apreciaba una explosión, terrible, diría Misato Sería. El Evangelion Unidad 4, las instalaciones y todo en un radio de 89 kilómetros fue destruido, diría Maya Sería. Al mismo tiempo que miles de personas, diría Goku Serío. Por el plan de trabajo al parecer estaban instalando el motor S2 experimental de Alemania, diría Shigeru Serío. ¿Puedo causarlo desde una estructura insuficiente hasta un error de cálculo en el diseño? Hay 32,768 posibilidades, diría Maya Sería. Sin mencionar el sabotaje, diría Misato Sería. Pero no fue una simple explosión, ¿verdad? Simplemente desapareció, diría Yuga Sería. Si es muy extraño todo esto yo tampoco lo entiendo, diría Goku Serío. Tal vez los absorbió un mar de Dirac, como a Goku y a Leva 1, diría la doctora Ritsuko Sería. ¿Significa que el motor S2 se perdió? Preguntaría Misato Sería. Si las esperanzas, diría la doctora Ritsuko Sería. Nos obligan a usar cosas sin comprenderlas y a depender de un sujeto con poderes fuera de nuestra imaginación. Diría Misato Sería y Goku solo lo miraría seriamente. Si como los Evas y Goku, pensaría la doctora Ritsuko Sería. Minutos después. ¿Qué haremos con el Eva Unidad 3? Preguntaría Misato Sería. Ya viene en camino. Norteamérica no quiere perder la primera rama también, diría la doctora Ritsuko Sería. Esto es un abuso. ¿No fueron ellos mismos quienes exigieron el derecho de construir los Evas 3 y 4? Ahora no quieren saber de ellos. Deberíamos negarnos, diría Misato Molesta. Después de un desastre como ese, cualquiera se pondría nervioso, diría la doctora Ritsuko Sería. ¿Y la reactivación? ¿Usara la cápsula de simulación de Rei? Preguntaría Misato Sería. Pronto lo decidiré, pensaría la doctora Ritsuko Sería, con Hendo. La doctora Ritsuko y Hendo estarían en un pasadizo largo y arriba de ellos estaba la cápsula de simulaciones. El prototipo de la cápsula de simulación. Ya le transferimos los datos de Rei. Pero no podemos digitalizar la mente o el alma. No es más que una aproximación, una imitación que emula el pensamiento del piloto. Una máquina, diría la doctora Ritsuko Sería, transmite un patrón de señales a Leva. Si cree tener un piloto a bordo y se sincronice es suficiente. Instalen información en las unidades 1 y 2, ordenaría Hendo Sería. Aún no hemos reparado todos los problemas, diría la doctora Ritsuko Sería. No importa, será suficiente así, diría Hendo Serío. De acuerdo, diría la doctora Ritsuko Sería. Minutos después. Rei estaría en un recipiente con LCL mientras ésta estaría desnuda. La ONU se encalgará de traer a Leva 3. Llegará el domingo y quiero que tú te encargues de él, diría Hendo Serío. Sí, señor, diría la doctora Ritsuko Sería. Las modificaciones y reactivación se realizarán en Matsuhiro, diría la doctora Ritsuko Sería. ¿Y el piloto? Preguntaría Hendo Serío. Es riesgoso usar la cápsula de simulación. Hay otro candidato, diría la doctora Ritsuko Sería. ¿Te refieres al cuarto elegido? Preguntaría Hendo Serío. Sí, tenemos disponible un prospecto que podemos reparar rápidamente, señor, diría la doctora Ritsuko Sería. Lo dejo en tus manos, diría Hendo Serío. Sí, señor. Por cierto una pregunta ¿Cómo va el proyecto Alpa Saiyajin? Preguntaría la doctora Ritsuko Sería. En muy buen estado. La sangre de Son Goku aún está en estudio, hicimos pruebas y su sangre tanto como su ADN son sorprendentes. Están siendo probados en Rei y en el otro niño, diría Hendo Serío. Mientras a lo lejos se veía un pelo de color blanco, ya veo. Esperemos que Goku no se moleste con nosotros o estaríamos acabados. ¿Ya pensó en un nombre para él? Preguntaría la doctora Ritsuko Sería. Aún no y no se preocupe por Son Goku, él no destruirá las instalaciones si la mayor Katsuragi y los pilotos de las unidades continúan aquí, diría Hendo Serío. Comprendo, diría la doctora Ritsuko Sería. Rei terminamos, diría Hendo Serío. Sí, diría Rei con una sonrisa. Comamos, diría Hendo Serío. Sí, diría Rei con una sonrisa, con Shinji. De pie. Saludo. Ordenaría y caricería, al fin hora de comer, mi momento preferido en la escuela, diría Tohid con una sonrisa. Entonces no preparaste nuestro desayuno. Preguntaría Suka Molesta. No tuve mucha que hacer anoche, diría Shinji Serío, y Goku no lo preparo. Preguntaría Suka Molesta. No, él salió desde temprano con Misato a la base de Nerf, diría Shinji Serío. En verdad piensas que una buena razón para dejarme sin desayunar. Inútil. Diría Suka enojada, miren todos los esposos están peleando. Diría Tohid con una sonrisa, y así todo el salón se reiría dejando sonrojados a Shinji Suka, cierra la boca. Dirían Shinji Suka Molestos y Sonrojados, con Misato. ¿Por qué está deprimida? Preguntaría Misato Sería. Por la prueba de activación del EVA Unidad 3. El cuarto elegido será el piloto, diría la doctora Ritsuko Sería. ¿El cuarto? ¿Descubrieron al cuarto elegido? Preguntaría Goku sorprendido. Si ayer, diría la doctora Ritsuko Sería, pero no recibí el informe del Instituto Marduk, diría Misato Sería. Los documentos oficiales, arribaran mañana, diría la doctora Ritsuko Sería. Misato solo voltearía Sería y un poco molesta. ¿No nos estará ocultando algo? ¿Verdad, doctora? Preguntaría Goku con una sonrisa. No, nada, diría la doctora Ritsuko Sería, y dígame a quién seleccionaron esta vez. Preguntaría Misato Sería, los tres mirarían la computadora dejando sorprendidos a Misato y Goku. ¿Es una broma? ¿Verdad? Preguntaría Goku seriamente sin creer lo que vio en la pantalla de la computadora. Reunimos a todos los candidatos por su propia protección, es inevitable, diría la doctora. Ahora Ritsuko Sería, ¿cómo voy a decírselo? Asuka estará bien, su único interés es pilotear el Eva, rey es excepcional, no ha tenido problemas con nuestros planes y con su Eva, pero Shinji es muy depresivo. No quiero exponerlo a más tensión, preguntaría Misato Sería, será mejor que se lo diga yo mismo, me tiene más confianza a mí y es lo mejor, diría Goku Serío, es muy bueno de su parte, Goku. Pero los muchachos y usted son indispensables para sobrevivir. Es lo único importante, diría la doctora Ritsuko Sería, poco importan lo que piensen ¿verdad doctora? Preguntaría Misato Sería, con Asuka. Hasta mañana muchachos, diría el profesor con una sonrisa, Toji, no olvides que el profesor te pidió un favor, diría Ikari Sería, ¿a qué te refieres? Preguntaría Toji Serío, ¿a esto? Diría Ikari Sería enseñándole unos papeles a Toji, debes llevárselo a reír a Yanami, diría Ikari Sería, estoy muy ocupado no puede ir alguien más. Preguntaría Toji Serío, ahora los responsables sonreían tú, diría Ikari Sería, no hay opción ¿verdad amiga? Preguntaría Toji Serío, a Yanami aquí voy. Diría Toji con una sonrisa, pero no puede ir solo a la casa de una chica, diría Toji Serío, pues yo podría acompañarte porque, diría Ikari con una sonrisa, Shinji. Diría Toji Serío, ¿sí? Preguntaría Shinji Serío, ¿me acompañas? Preguntaría Toji con una sonrisa y éste empezaría a caminar dejando sola a Ikari y ponerla triste, minutos después. Shinji y Toji estarían enfrente de la puerta del apartamento de Rei y Shinji. Tocaría el timbre pero nadie abriría no ésta. Entremos, Toji, diría Shinji Serío, no podemos entrar a su apartamento sin su permiso, diría Toji Serío, pero Rei no lo verá si lo dejamos aquí, diría Shinji Serío, éstos entrarían. ¿Hay alguien en casa? Preguntaría Shinji Serío, éstos se quitarían sus zapatos entrando al apartamento de Rei. Y, Dios mío, ¿es la habitación de una chica? Preguntaría Toji sorprendido viendo la habitación de Rei, deprimente, diría Toji Serío y Shinji solo vería el lugar para después poner el boletín escolar en la cama de esta, Shinji recogería la basura. No toques nada. Se enfadará, diría Toji Serío, solo estoy limpiando, diría Shinji Serío, pues no te ayudaré. Ese no es trabajo para hombres, diría Toji Serío, ni Sato odia a quienes piensan así, diría Shinji Serío, no importa. Es cuestión de principios. Diría Toji sonrojado y serio y Shinji lo miraría con una sonrisa, creo que todo ha cambiado, diría Toji Serío, ¿por qué? Preguntaría Shinji Serío. Tú has cambiado, diría Toji Serío, yo. Preguntaría Shinji sorprendido. La primera vez que te vi, solo pensé definitivamente eras un tonto, diría Toji Serío, no parecías capaz de hacer nada en lo absoluto por los demás. Creo que eras tan reservado que no pude ver la verdad, diría Toji con una sonrisa, reí abriría la puerta llamando la atención de los dos disculpa, diría Toji Serío alzando la mano, ¿sí? Dime. Preguntaría Rei Sería. Trajimos tu boletín escolar, reí, diría Toji Serío y reí miraría Sería, lo lamento, me tome la libertad de limpiar. ¿Esto es solo es basura? ¿Verdad? Preguntaría Shinji con una sonrisa enseñándole la bolsa de basura a reí, sí. Muchas gracias, diría reí sonrojada. Minutos después. Los pilotos de Loevas y Goku están dementes. Todos ustedes, diría Toji Serío, con reí. Esta estaría acostada en su cama. Muchas gracias. Palabras de gratitud. Jamás las usé antes, diría Rei Sería para después mirar los lentes tejendo. Ni siquiera con él, diría Rei Sería, con Fuyutsuki. La cuidad, un paraíso criado por los hombres, diría Fuyutsuki Serío, al ser arrojados del jardín del Edén. El hombre escapó a la tierra al borde de la muerte. Criado por el ser más débil por la sabiduría nacida de esa divinidad. Este paraíso es nuestra creación, diría Hendo Serío, creamos un paraíso particular para protegernos del miedo a la muerte. Para saciar nuestra terrenal sed de placer. Y esta cuidad fortaleza es su perfecta concretización, diría Fuyutsuki Serío, uno cuidad para quienes huyen de los peligros del mundo exterior, diría Hendo Serío, por supuesto los cobardes viven mucho más. Esa es nuestra ventaja, diría Fuyutsuki Serío, Tokio 3 la parte visible de Nerf. Al fin la séptimo fase de construcción. La última sección de la edificación. Esta por terminarse, diría Fuyutsuki Serío, ¿y qué será lo que le diré al comité acerca de la desaparición del EVA Unidad 4? Preguntaría Fuyutsuki Serío, la verdad es que no sé nada, diría Hendo Serío, fue grave. Una enorme y considerable pérdida, diría Fuyutsuki Serío, no va a afectarnos en lo absoluto, lo que importa en verdad es la información del motor S2 que está a salvo en Alemania. Tenemos el EVA Unidad 1 y esta base junto a un guerrero como último recurso, es suficiente, diría Hendo Serío, pero el comité siente pánico, diría Fuyutsuki Serío, porque no previeron el evento, diría Hendo Serío, entonces se le debe programando de nuevo sus predicciones ¿verdad? Preguntaría Fuyutsuki Serío, los manuscritos del Mar Muerto no dicen todo. Buena lección para los ancianos, diría Hendo Serío, con Goku. ¿Terminaron el sistema y no celebran? Sorpréndete. Nerf es la organización más anticuada que conozco, diría Kaji con una sonrisa, fue orden del comandante Ikari, diría Maya Sería, ¿también eres una politana? Preguntaría Kaji con una sonrisa acercándose a Maya poniéndola nerviosa, señor, Kaji ¿qué es lo que pretende? Le hablaré a la mayor Katsuragi y a la doctora a Kaji de esto, diría Maya Sería, no si cubrir tu boca con la mía, diría Kaji con una sonrisa a punto de darle un beso a Maya, hola. ¿Cómo va todo? Preguntaría Goku con una sonrisa, lo perfecto no puede ir mejor, diría Kaji con una sonrisa, con permiso, mayor y señor Goku. Tengo mucho trabajo, diría Maya Sería ya avergonzada retirándose del lugar, adiós, Maya, diría Goku con una sonrisa, no quiero meterme en tu vida privada pero, ¿no crees que no es prudente molestar a las jóvenes subordinadas? Preguntaría Misato Sería, Misato no debes preocuparte por mí. ¿O quieres que sea a ti a quien moleste? Preguntaría Kaji con una sonrisa haciendo molestar a Goku, sabes bien que tengo novio y es Goku, diría Misato Sería, si lo sé era una broma, diría Kaji con una sonrisa, sabes absolutamente todo sobre Marduk y sobre Adán. ¿Verdad? Preguntaría Misato Sería, no lo sé, diría Kaji Serio, no nos mientas, diría Goku Serio, no puedo creer que pidan ayuda, diría Kaji Serio, pues comienza a creerlo, Kaji porque aquí pasa algo muy malo, diría Misato Sería, encontraron al cuarto elegido a tiempo. Dinos la verdad, diría Goku Serio, solo puedo decirles algo. El instituto Marduk jamás fue real es una cubierta ha utilizado NERF, diría Kaji Serio, ¿uno cubierta? El comanda Teikari. Preguntaría Misato Sería, ¿saben que es la clave 707? Preguntaría Kaji Serio, 707. Preguntaría Goku Serio. Es la escuela donde estudia, Shinji, diría Misato sorprendida, ¿reclutan a pilotos de esa escuela? ¿Cómo se les ocurre poner en peligro a más niños inocentes? Diría Goku empezando a enojarse, si así es, diría Kaji con una sonrisa mientras bebía algo, son unos malditos. Diría Goku enojado para este después cerrar sus ojos empezando a calmarse, pero por un momento pasaron a grises, oye, ¿fue mi imaginación o tus ojos pasaron a grises por unos segundos? Preguntaría Kaji con una sonrisa, debo irme, Misato, Kaji los veo después, diría Goku Serio yéndose del lugar con su teletransportación sin entender lo que le pasaba, ¿qué le pasa? Ahora está más serio que de costumbre, diría Kaji con una sonrisa, no lo sé, desde la mañana ha estado así y no me quiere decir. Tal vez tenga miedo, diría Misato, sería, miedo, él. ¿De qué podría tener miedo un sujeto tan poderoso como él? Preguntaría Kaji Serio, Misato, diría Shinji Serio interrumpiendo la conversación, ¿sí? Preguntaría Misato con una sonrisa, Ritsuko te espera para hablar sobre el viaje de mañana, diría Shinji Serio, ahora voy. Gracias, diría Misato con una sonrisa, te veré luego, susurraría Misato Serio, cuando quieras, diría Kaji Serio. Shinji se acercaría a Kaji. ¿Quieres beber algo, amigo? Tal vez un poco de té. Preguntaría Kaji con una sonrisa, Kaji, ya soy un hombre, diría Shinji Serio, con Goku. Este estaría en el baño lavándose la cara y viéndose al espejo fijamente. ¿Por qué active el UI por unos momentos? ¿Qué me pasa? Preguntaría Goku Serio, maldición me duele la cabeza, diría Goku Serio tomándose la cabeza, ojalá el señor Luis estuviera aquí para que me explique lo que me pasa. Si sigo así puede acabar mal o puedo quedar en, será mejor que entrene lo más rápido posible y hallar una solución lo más pronto posible, diría Goku Serio, debo contarle a Misato la otra parte de mi historia o me terminará odiando, diría Goku Serio para después irse del baño, con Shinji. Creía que eras mucho más serio, diría Shinji Serio, y lo se lo dices a alguien tan confiable como yo, Shinji. Preguntaría Kaji con una sonrisa, disculpa, diría Shinji Serio. No, creo que yo te debo una disculpa. No quise ser descortés. Ven acá quiere mostrarte algo, diría Kaji con una sonrisa, estos llegarían a un cultivo de sandias. Cultiva sandias. Vaya me recuerda a los cultivos de semilla del ermitaño de Goku, diría Shinji sorprendido, Goku cultiva. Jamás lo imaginé. ¿Y qué son esas semillas? Preguntaría Kaji con una sonrisa, son unas semillas que curan cualquier herida pero no las enfermedades. Goku tenía unas cuantas cuando apareció la primera vez y decidió cultivarlas en un lugar seguro lejos de todo, hasta de nerfes por eso que me recordó a tu cultivo de sandias, diría Shinji Serio, son muy hermosas ¿verdad? Son mi tesoro. Pero quiero que no se lo digas a nadie, cultivar es fantástico. Ves y aprendes muchas cosas. Es un verdadero placer amigo, diría Kaji con una sonrisa, o un sufrimiento, diría Shinji Serio, ¿no te agrada sufrir? Preguntaría Kaji con una sonrisa, claro que no, diría Shinji Serio, pero has encontrado el placer. Preguntaría Kaji con una sonrisa, no es malo pero si conoces el dolor puedes ser amable con otros. La gentileza no es una debilidad, Shinji, diría Kaji con una sonrisa pero su teléfono sonaría, si diga. Preguntaría Kaji Serio. Era mi sato de decirte. La prueba va a comenzar, diría Kaji Serio. Minutos después. Profundidad fijada, diría la empleada Seria, como lo pensé la sincronización de Shinji de Kaji, diría la doctora Ritsuko Seria, ¿puede explicarlo, doctora? Preguntaría Goku Serio, aún no. Pero tal vez el último combate pudo afectarlo psicológicamente, diría la doctora Ritsuko Seria, si creo que necesita un entrenamiento mental, él fue más afectado que yo, tuve que mantenerlo con vida a base de mi energía, y entiendo lo que le pasa. Ahora será más difícil hablarle sobre el cuarto niño, diría Goku Serio, el piloto será informado oficialmente mañana, diría la doctora Ritsuko Seria, al día siguiente. Atención. De pie. Saludar. Ordenaría Icarice Seria, Toji Susuara por favor preséntese en la dirección de inmediato, diría un profesor por la bocina del salón hora de comer, diría Toji Serio mientras se estiraba, ¿qué? Preguntaría Toji Serio, ¿qué fue lo que hiciste? Preguntaría Kenzu que Serio, nada, no lo sé, diría Toji Serio y sin entender el motivo por el cual lo llamaron, y Shinji lo miraría fijamente sorprendido, con Toji. Toji Susuara ¿puedo pasar? Preguntaría Toji Serio, sí claro. Siéntate, diría la doctora Ritsuko con una sonrisa, con Shinji. Dime cómo te fue nuevo Yokozuka. Preguntaría Shinji Serio, fue increíble. A propósito me enteré de algo terrible, Shinji, diría Kenzu que Serio, acerca de Leva Unidad 3. Preguntaría Shinji Serio, sí el que hicieron en Norteamérica. ¿Lo terminaron cierto? Preguntaría Kenzu que Serio, no lo sé, diría Shinji Serio, sé que es información secreta, pero por favor dímelo, diría Kenzu que Serio, no sé nada de eso, diría Shinji Serio, ¿no escuchaste que la prueba de activación será en la base Matsuhiro? Preguntaría Kenzu que Serio, no, amigo, diría Shinji Serio. ¿Ya eligieron al piloto? Preguntaría Kenzu que Serio, ¿cómo voy a saberlo? Preguntaría Shinji Serio, apuesto que Misato podría elegirme a mí. Shinji, ¿podrías pedírselo de mi parte? Por favor, preguntaría Kenzu que Serio, pero no sé nada al respecto, diría Shinji Serio, ¿y la desaparición de Leva 4? ¿Sabes algo al respecto? Preguntaría Kenzu que Serio, ¿tampoco qué pasó? Preguntaría Shinji sorprendido, ¿en verdad no lo sabías? Preguntaría Kenzu que Serio, no, diría Shinji Serio. Desapareció junto con la segunda rama de Nerf, la sección de mi papá está frenética, diría Kenzu que Serio, ¿seguro? Preguntaría Shinji Serio. Tengo contactos, diría Kenzu que Serio. Misato y Goku no me dijeron nada sobre eso, diría Shinji Serio. Oye amigo, no necesariamente concierne a los pilotos. Si no te dijeron era porque no era necesario, diría Kenzu que con una sonrisa, siento molestarte con tonterías, diría Kenzu que Serio levantándose, y Toji, ¿qué hace? ¿Por qué no ha vuelto? Preguntaría Kenzu que Serio. Minutos después, la humanidad sobrevivió al segundo impacto y se puso de pie. El número de niños ha disminuido año con año, diría el profesor Serio, disculpe profesor, diría Toji Serio. Adelante fui avisado. Siéntate, diría el profesor Serio, ustedes las nuevas generaciones serán los abanderados del futuro, diría el profesor Serio. Minutos después. Ya vámonos, Shinji, diría Kenzu que Serio, si Toji. Preguntaría Shinji Serio, todavía no puede irse. Debe ayudar a limpiar, diría Kenzu que Serio mientras Toji estaría deprimido. Horas después. Toji. Preguntaría Icarice Serio, si. Preguntaría Toji Serio. No olvides que, debes limpiar el salón. Hay que alinear los pupitres y limpiar el pizarrón, diría Icarice Serio, espera no he comido. Cuando termine el ojare, diría Toji Serio, ¿por qué siempre compras tu comida en la cafetería? Preguntaría Icarice Serio, no hay nadie que cocine para mí, diría Toji Serio, ¿puedo decirte algo? Preguntaría Icarice Serio, tengo dos hermanas, se llaman Kodoma y Nasomi, diría Icarice con una sonrisa, todos los días les preparo el desayuno, diría Icarice con una sonrisa, es mucho trabajo, diría Toji Serio, ah no, soy muy buena para preparar la comida y además me encanta cocinar, diría Icarice con una sonrisa, ¿sí? Preguntaría Toji Serio. Sí pero, siempre nos sobra algo después de terminar de comer, diría Icarice con una sonrisa, qué desperdicio, diría Toji Serio. ¿Qué? Preguntaría Icarice sorprendida. Será un placer ayudarte a terminar con el resto, diría Toji Serio haciendo sonreír a Icarice, qué amable, diría Icarice con una sonrisa, con Asuka. Hola, Asuka, diría Goku con una sonrisa quien pasaba por el lugar acareándole la cabeza a Asuka, hola, Goku, diría Asuka con una sonrisa, oye, Asuka puedes venir un momento. Necesito decirles algo a ti Yashinji y también a Misato, diría Goku Serio, ¿de qué se trata? Preguntaría Asuka Seria, es sobre el cuarto elegido y creo que les debo una explicación de lo que pasó en la anterior batalla, diría Goku Serio, minutos después. Y bien que era eso tan importante que nos tenías que decir. Preguntaría Misato Seria, encontraron al cuarto elegido, bueno Misato ya lo sabía, diría Goku Serio, ¿qué? ¿Quién es? Preguntaría Shinji Serio y sorprendido, es, esto Hi, diría Goku Serio sorprendiendo a Asuka y a Shinji, no puede ser. ¿Quién lo convirtió en el cuarto elegido? Preguntaría Asuka Molesta, no puede ser Toji, diría Shinji sorprendido, y Goku se agacharía. Créeme a mí tampoco me agradó la idea. Pero te prometo que no le pasará nada, te lo aseguro, diría Goku con una sonrisa, ¿lo prometes? Preguntaría Shinji Serio. Si te lo prometo, diría Goku con una sonrisa calmando un poco a Shinji, eso era lo único que nos ibas a decir. Sabes que tengo mucho trabajo que hacer, diría Misato Seria, no. ¿Azuka recuerdas la parte de mi historia en donde salve al universo de un ser malvado llamado Majin Budu? Preguntaría Goku Serio, sí, lo recuerdo, diría Azuka Seria, pasaron unos meses antes de su llegada, diría Goku Serio, ¿de quién? Preguntaría Shinji Serio. De Bills el dios de la destrucción, diría Goku Serio sorprendiendo a todos, ¿dijiste dios de la destrucción? Preguntaría Misato sorprendida sin creer lo que le dijo Goku, si así es, la transformación de pelo rojo es una transformación divina, es el Super Saiyajin Dios. Que se alcanza mediante un ritual de un total de seis Saiyajins, diría Goku Serio, Goku procedería a explicarles resumidamente gran parte de su historia desde el torneo de Champa, Black Goku que hizo asustar y sorprender a todos de un Goku maligno, el torneo del poder y la razón de los ojos grises de Goku que era producto de Lui, la llegada de Broly y de cómo pelearon con el legendario Super Saiyajin de su raza y los acontecimientos de Moro donde Goku dio su vida pero el que llegó ahí no tenía ningún sentido para ellos y para el propio Goku ¿por qué nos ocultaste todo esto? Preguntaría Misato sería y un poco molesta, perdóname, Misato no quiero ponerlos más en peligro si alguien aparte de ustedes descubre las capacidades máximas de mis poderes, estaremos en graves problemas, diría Goku Serio, pero el cómo llegaste aquí no tiene ningún sentido, diría Suka Seria, lo sé, igual para mí no tiene sentido, se supone que debí morir en esa pelea pero algo o alguien hizo que viniera hasta aquí, diría Goku Serio, niños pueden dejarme sola con Goku. Preguntaría Misato sería, sí claro, diría Shinji Serio para después irse junto con Asuka, pasa algo. Preguntaría Goku Serio para después ser recibido por una cachetada de Misato, eres un imbécil. Creí que confiabas en mí, diría Misato enojada y triste, tenía miedo de que me odiarías por lo que te iba a contar. Te debía una explicación sobre la otra parte de mi historia, diría Goku Serio, no te odio, nos has salvado muchas veces, solo estoy enojada contigo, diría Misato Seria, lo dices en serio. Preguntaría Goku con una sonrisa, rayos no puedo enojarme contigo si me sigues mirando así, diría Misato Seria y Goku solo reiría, ahora dime por qué te fuiste así de la nada. Preguntaría Misato Seria, ese Luis, algo no estoy haciendo bien en mis entrenamientos, ojalá estuviera el señor Luis aquí para decirme lo que tengo, diría Goku Serio, tranquilo ya hallarás una solución. Tú siempre hallas la manera de salir adelante sin importar lo que pase, diría Misato con una sonrisa y Goku le sonreirá, eres la mejor, diría Goku con una sonrisa, entonces esa cicatriz en forma de círculo en tu pecho. Preguntaría Misato Seria, si, Moro fue quien me atravesó con su brazo. Aunque ya está desapareciendo, diría Goku con una sonrisa y Misato se acercaría, eres la persona más fuerte que he conocido. No podría odiar al hombre que amo, pero esta vez no me ocultes cosas, diría Misato con una sonrisa y Goku le sonreiría, en otra parte específicamente en Estados Unidos un avión estaría llevando al EVA 3, con Ikari. Esta estaría cocinando mientras Toji estaría jugando afuera en una cancha de básquetbol para después este meter el balón en la canasta. Un avión estaría transportando al EVA 3 hacia las instalaciones de NERF de Japón Soy Ecta 64 llamando a Neopat 400. Confirmo Cumulonimbos en su ruta. Cambio, diría un hombre desde una central de mando, Soy Neopat 400. Cumulonimbos confirmandos, el barómetro indica que no hay riesgo. Mantengo mi curso, llegaré a la hora estimulada, diría el piloto del avión quien transportaba a EVA, Soy Ecta 64, cambio y fuera, diría el hombre, con Goku. ¿Y Azuka? ¿Dónde está? Preguntaría Shinji Serio se fue por la mañana muy temprano. Me da la impresión de que no desea vernos por ahora bueno a nosotros dos, Shinji, diría Misato con una sonrisa, ¿pero por qué? ¿Tú sabes algo, Goku? Preguntaría Shinji Serio, no tengo idea, es muy difícil comprender a las mujeres, diría Goku Serio, ¿es verdad lo que pasó? ¿Con el EVA 4? ¿Qué desapareció en un accidente? Preguntaría Shinji Serio, así es, no quedó nada, el EVA 4 y la segunda rama de NERF desaparición por completo, mientras realizaban la prueba del motor C2. Diría Misato Seria y Shinji Solo tendría su mirada al suelo viendo seriamente, no te preocupes por eso. Todo está controlado, los tres EVAs funcionan bien y los pilotos y el personal también, no te desánimes, diría Goku con una sonrisa, supe que el EVA 3 será traído a Japón y que la activación será en Matsuhiro, diría Shinji Serio, saldré por tres o cuatro días. Pero Goku cuidará de ustedes, ¿no es así amor? Preguntaría Misato con una sonrisa, si yo cuidaré muy bien de ellos, diría Goku con una sonrisa mientras pondría su mano en el hombro de Shinji, pero la prueba, diría Shinji Serio, Ritsuko supervisará todo, diría Misato con una sonrisa, y Toji. Preguntaría Shinji Serio, así Toji, el piloto, diría Misato Seria pero el timbre sonaría, ¿sí? Preguntaría Shinji Serio y la puerta se abriría y era Kenzuke, buenos días. Mayor me atrevo a molestarla para pedirle un enorme favor, diría Kenzuke Serio haciendo una referencia, se lo suplico. Por favor le pido que me elija como piloto del Evangelion Unidad 3, diría Kenzuke Serio dejando sorprendida a Misato y Goku y Shinji, ¿qué? Preguntaría Misato sorprendida. Con la doctora Ritsuko. Shinji ya lo sabe. Preguntaría la doctora Ritsuko Seria, Goku se lo dijo ayer en la noche pero me preocupa aunque Goku lo tranquilizo. A veces no puedo ni imaginar en qué está pensando, diría Misato Seria, debe tener paciencia, mayor. Usted fue quien pedió convertirse en su tutora, diría la doctora Ritsuko con una sonrisa, no me lo repite eso ya lo sé. Desharía acercarme más a él como Goku lo hace, diría Misato Seria, ¿cuándo vendrá el nuevo piloto? Preguntaría Misato Seria, mañana. Aún tenemos detalles que atender, diría la doctora Ritsuko con una sonrisa. Tal vez al piloto le aliviará un poco el saber que Shinji ya lo sabe, diría Misato Seria, me parece improbable, no se aliviaría ni se entusiasmo con el proyecto. Solo acepto a condición de llevar a su hermana a nuestro hospital privado, diría la doctora Ritsuko con una sonrisa, con Goku. Este estaría volando a una máxima velocidad hacia un lugar desconocido ya que el Saiyajin no habría decidido en qué dirección ir, para después llegar hasta el desierto de Arizona ubicado en Estados Unidos de América. Goku aterrizaría en la roca si éste procedería a ver a todos los lados por si no había alguna base militar o de Nerf viendo que era seguro. Perfecto este lugar me vendría bien, diría Goku con una sonrisa, bien, diría Goku cerrando sus ojos, Goku los abriría y eran de color grises, para después su cabello cambiara blanco. Pero sí, diría Goku serio pero a éste le empezaría a doler la cabeza para después destransformándose y volver a su estado base, ¿qué demonios? Preguntaría a Goku serio mientras agitaba en el suelo, ¿qué estoy haciendo mal? Se supone que recibí entrenamiento de Wissimerus para que controlara el Wii ¿por qué me pasa esto? Preguntaría a Goku serio, algo no estoy haciendo bien, meditaré un poco, diría Goku serio para ponerse en posición de loto, con Toji. ¿Por qué Misato fue tan cruel? Hasta Goku me regaño. ¿Muero por ser piloto porque no me acepta aunque sea como piloto de reemplazo? No es verdad, Toji. Preguntaría que en su que serio y desanimado, Shinji miraría a Toji serio y Asuka llegaría al salón a donde fuiste. Saliste antes pero llegas demasiado tarde, diría Shinji serio, ¿no habrá peleas matrimoniales esta mañana, amigos? Preguntaría a Toji serio, tal vez no deseaba más sus horribles rostros. Diría Asuka molesta, los tres chiflados, diría Asuka enojada mientras el salón la vería algunos sorprendidos y otros seriamente, minutos después. Ay al fin a comer, diría Kenzu que con una sonrisa, ¿oye? ¿Viste a Toji? Preguntaría Kenzu que serio, no sé dónde está, diría Shinji serio, se fue sin su comida. ¿Toji el devorador? Es imposible, diría Kenzu que serio, después de que fue elegido como piloto N4, se comporta de manera extraña, diría Shinji serio, ¿qué? Preguntaría Kenzu que sorprendido. ¿Baja la voz quieres? Preguntaría Shinji serio, con Toji. Toji. Preguntaría Rei sería. Buenos días, Rei ¿cómo estás? Si buscas a Shinji no vino, diría Toji serio, ¿lo sabes verdad? Ya sabes todo o no. Preguntaría Toji deprimido, me parece que Asuka también se entero y tengo el presentimiento de que Shinji igual, diría Toji serio y reía sentiría con la cabeza, es extraño que tú te preocupes por alguien, diría Toji con una sonrisa, ¿cómo? No entiendo. Preguntaría Rei sería, la verdad es que tú te preocupas mucho por Shinji. Hasta te pareces a Goku en ese aspecto, diría Toji con una sonrisa haciendo sorprender a Rei, si tal vez sea cierto, diría Rei sería, sí que lo es, diría Toji con una sonrisa y Kari miraría desde la ventana del salón, y Kari. Comemos juntas. Preguntaría Asuka con una sonrisa, con Misato. Llega con dos horas de retraso pero finalmente está aquí. Es la primera vez en mi vida que he esperado a alguien por tanto tiempo, diría Misato sería, porque nunca esperaba a los muchachos cuando aún la buscaban, diría la doctora Ritsuko sería, con Shinji. Esa fue la catástrofe conocida con el nombre de segundo impacto. En esa época yo vivía en un pueblito llamado Negukawa, diría el profesor serio y Shinji solo miraba al asiento de Toji quien estaba afuera, pero el aumento del nivel de las aguas y el Antártica causó que quedara sepultada en el fondo del océano, diría el profesor serio mientras Toji estaría afuera pensativo y recordando un momento. Disculpame novato pero tenía que golpearte, diría Toji enojado, Toji alzaría su puño. Debía aliviar de alguna forma mi propio dolor, diría Toji molesto, Toji abriría su mano para mirársela y seguido cerrarla forzando su puño con Asuka. ¿Por qué vienes sola hoy, Asuka? Preguntaría Icaricería, siempre acompañas a Shinji o incluso algunas veces el señor Goku viene por ustedes, diría Icaricería, solo lo hago porque trabajamos juntos y Goku a veces se le olvida recogernos, solo fueron 5 veces en las que nos recogió de la escuela, diría su casería, pero hoy no quiero ni verlo ni siquiera a él, diría su casería y el lugar se llenaría de un silencio incómodo, ¿Estoji cierto? Preguntaría su casería, así es como lo sabes. Preguntaría Icaricería, eso es obvio. Los 3 chiflados son los únicos que no saben nada, diría su casería, Shinji parece sensible a pesar de ser ingenuo, diría Icaricería, Shinji es un inútil. No sabe nada, necesita instrucciones para conversar, diría Suka molesta, ¿en serio? Preguntaría Icaricería sorprendida para después las dos quedarse calladas, me parece que Toji está interesado en Rei, diría Icaricería malinterpretando el momento que Rei y Toji hablaron, estás bromeando. Toji y la alumna modelo. Preguntaría Suka sorprendida, actúa muy raro durante el almuerzo, diría Icaricería y preocupada, no te preocupes, Icaricería. Eso no sorprendida. Claro, diría Suka con una sonrisa haciendo sonreír a Icaricería, ¿puedo preguntarte algo? Diría Suka sería, sí claro, diría Icaricería y un poco sorprendida, ¿qué es lo que ves en un tonto como, Toji? Preguntaría Suka sería, su gentileza, diría Icaricería y sonrojada y con una sonrisa, ¿eh? Preguntaría Suka con una gota de sudor, con Goku. Shinji estaría haciendo su tarea y Suka solo leería un libro. Estuve pensando, Suka, diría Shinji serio, Goku tarda mucho en bañarse, diría Suka sería, quisiera saber si Toji estará bien. No hable con él en toda la escuela, diría Shinji serio, ese tonto estará bien, Goku te lo prometió, diría Suka sería, eso espero, diría Shinji serio. Y Goku saldría del baño. Ese baño fue muy refrescante, diría Goku con una sonrisa saliendo del baño, ¿otra vez están peleando? No puedo creerlo. ¿Qué acaso no pueden dejar de pelear? Preguntaría Goku serio, por supuesto que no. Hay muchas razones para estar feliz si mi mayor admiración está aquí. Pero no lo soy no con todo esto, diría Suka sería, te comprendo. Bueno ahora a dormir. Descansar es bueno es parte de mis entrenamientos y al menos deben seguir algunos pasos. Recuerden las palabras del maestro Rossi, diría Goku con una sonrisa, hay que jugar, hay que comer, hay que trabajar y griega. Diría Goku con una sonrisa, también hay que descansar, diría Shinji con una sonrisa, con Shinji. Oye, Goku estás dormido? Preguntaría Shinji serio, no aún no, diría Goku serio. ¿Has estado más tiempo en la base que yo sabes cómo es en realidad mi padre? Preguntaría Shinji serio, me sorprende que me lo preguntes. Sinceramente no sé qué responderte, diría Goku con una sonrisa, es que algunas veces te vi conversar con él, diría Shinji serio, tengo entendido que Fuyutsuki es quien está con él, siempre lo acompaña. ¿Por qué me lo preguntas? Diría Goku serio, es que, no lo veo muy seguido, diría Shinji serio, y no lo conoces, diría Goku serio, pero he aprendido mucho sobre él, sobre su trabajo, sobre mi mamá y también, diría Shinji serio, te equivocas, Shinji no has aprendido todo aún. El señor UIS dijo que las personas no pueden entenderse a sí mismas menos a los demás, es imposible al principio no le tome importancia pero ahora lo comprendo, diría Goku serio, pero es verdad que nos obstinamos por comprender nuestras propias motivaciones y las de los demás. Hace la vida mucho más emocionante ¿no crees? Diría Goku con una sonrisa, entonces no comprendes a Misato. Preguntaría Shinji serio, las mujeres son difíciles de comprender siento que hasta el propio UI. Soy un Saiyajin y los sentimientos de amor no deben importarme en lo absoluto pero con Misato es diferente nunca lo sentí con Milk, diría Goku serio, no puedo comprender a los adultos, diría Shinji serio, al día siguiente. La prueba de activación de la unidad 3. Iniciará en 300 minutos, diría una empleada mientras las alarmas sonaban, fuente de energía normal, diría un empleado serio, bien el sistema está preparado para el combate, diría la doctora Ritsuko sería, perfecto estoy muy emocionada, diría Misato sería, me asombra su entusiasmo, mayor. Está consciente de que el EVA 3 será su responsabilidad después de pasar las pruebas, ¿verdad? Preguntaría la doctora Ritsuko sería, cuatro evangelios y un Saiyajin extremadamente poderoso como mi pareja. Podría destruir el mundo si me lo propusiera, diría Misato con una sonrisa, por cierto y Goku. Preguntaría la doctora Ritsuko sería, parece ser que está entrenando o tal vez esté en casa, diría Misato sería, el cuarto elegido ha llegado. Preparen la cápsula de inserción de inmediato, ordenaría la empleada sería sería, con Goku. Este estaría volando al otro lado del planeta pasando por el océano Atlántico. ¿Qué fue eso? Preguntaría Goku serio quien había sentido una energía maligna por unos momentos, por un momento creí que había sentido una energía maligna, diría Goku con una sonrisa pero esa sonrisa se le borraría cuando la volvería a sentir de nuevo, ¿o no? Misato. Diría Goku serio y preocupado volando a máxima velocidad para regresar a Japón, con Ikari. No entiendo por qué no vino a la escuela hoy, Azuka. Preguntaría Ikari preocupada, no sé tal vez no se presente, diría Azuka sería siendo desanimar a Ikari, planeábamos comer juntos hoy, diría Ikari triste, gustas amiga. Preguntaría Ikari con una sonrisa mientras alzaba su comida, con Shinji. Eleva unidad 3 llegó a Japón cierto. Preguntaría Kenzu que serio, si, llego aquí ayer, diría Shinji serio, demonios, pobre Toji debe estar pasándola mal, diría Kenzu que serio, si lo comprendo, diría Shinji serio. En la base de Nerf. Cápsula de inserción preparada, iniciando primera conexión. Transmitiendo pulso. Gráficas normales, las listas hasta 1350 rebasada. Fase inicial normal, diría una empleada, excelente ya podemos comenzar la fase 2, diría la doctora Ritsuko sería, vínculos nerviosos normales. Listas a 2550 rebasados, armónicos normales. Pasamos la frontera absoluta, diría una empleada y Eleva se activaría, pero sus ojos era de color rojo así sonando la alarma, interrumpan la prueba. Corte en circuitos. Ordenaría la doctora Ritsuko sería y el cable de alimentación se desprendería de Eleva, alta lectura de energía en el cuerpo. Diría una empleada, no puede ser. Diría la doctora Ritsuko sorprendida y la compuerta de Eleva se abriría y este estaría infectado, un ángel. Diría la doctora Ritsuko sorprendida, Goku llegaría con su teletransportación yendo rápidamente hacia Misato con su velocidad y Goku le daría la espalda a Misato para estar frente al ángel y este estiraría sus brazos. Goku. ¿Qué haces? Preguntaría Misato preocupada. Ah 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 ah. Gritaría Goku creando una barrera de energía que los protegería a todos los que estaban ahí y el ángel haría explosión. En la base de Nerf. Una explosión en Matsuhiro, diría Shigeru serio, daños desconocidos, diría una empleada sería, envíen al equipo de rescate y al tercero batallón, ordenaría Fuyutsuki serio, sí, señor. Diría Yuga serio. Nos haremos cargo antes de que se involucre la armada, diría Fuyutsuki serio, a la orden, diría Yuga serio. Un objeto no identificado se mueve en el lugar, señor, diría Fuyutsuki serio, patrón naranja. No confirmamos que sea un ángel, diría Yuga serio. Estado de alerta, nivel 1, ordenaría Gendo serio, todo el personal. Estado de alerta nivel 1, diría un empleado. Preparados para combatir, diría Yuga serio, preparados los Evangelion, diría Maya sería, prepárense para intercepción, diría Maya sería, los aviones irán a Matsuhiro en 20 segundos, diría un empleado serio, un accidente en Matsuhiro. Pero y Misato. ¿Y los demás? Preguntaría Shinji serio, no hay contacto, diría Reisería, es imposible qué vamos a hacer. Goku tampoco está aquí, diría Shinji serio, no vas a llorar verdad. Tenemos que actuar por nuestra cuenta esta vez, Goku no estará con nosotros siempre. No hay más opciones, diría Zuka sería, pero ¿quién dirigirá el ataque contra el ángel? Preguntaría Shinji serio, el comandate y cari supervisar a nuestro desempeño, Shinji, diría Reisería, en verdad mi padre. Preguntaría Shinji sorprendido, contacto visual en la montaña 9. Transfiero al monitor, diría Shigeru serio y eleva 3, aparecería en la montaña si Goku estaría encima de este tratando de sacar la cápsula, pero no podría al estar muy atorada, como sospeche, diría Fuyutsuki serio. Transmitan la señal de interrupción, expulsen la cápsula de inserción, ordenaría Gendo serio, la cápsula trataría de salir por sí misma pero se atoraría demonios, no sale, diría Goku serio, imposible rechazo la señal de interrupción, diría Maya sería, estado del piloto. Preguntaría Gendo serio, respira y tiene pulso señor pero, diría Yuga serio, hemos perdido al Evangelion unidad 3, clasifíquenlo como el ángel N-13, diría Gendo serio, pero comandate, diría Yuga serio. Desplieguen las fuerza a la montaña 9. Debemos destruirlo, diría Gendo serio. Con Shinji. El blanco se acerca, diría Shigeru serio, preparados para combate, diría Yuga serio y Shinji se sorprendería al ver como uneva se acercaba y en su espalda estaba Goku, no puede ser ese es, el ángel. Preguntaría Shinji sorprendido, ese es precisamente, diría Gendo serio, si pero acaso no es un, uneva. Preguntaría Shinji sorprendido, cómo fue poseído por un ángel. Preguntaría Zuka sería, por Dios. Toji. Él se encuentra dentro de la cabina, diría Shinji serio, no le pasará nada mientras, diría Zuka pero la comunicación sería cortada, a Zuka. Diría Shinji preocupado. ¿Estás bien? Preguntaría Goku serio quien había detenido un golpe del ángel, sí, muchas gracias, diría Zuka sorprendida, oye tú. Sígueme. Diría Goku llamando la atención del ángel, no hay daños en eleva unidad 2, diría Yuga serio, enterado, diría Maya sería. El blanco persigue al señor Goku, parece que se acerca a la unidad 00, diría Shigeru serio, rey evita pelear con él, pero deténlo. Goku y la unidad 1 te ayudarán, diría Gendo serio, a la orden, señor, diría rey sería y el ángel solo perseguiría a Goku y rey estaría escondida con un arma en los árboles. El piloto es, diría rey sería, pero el ángel se empezaría a retorcer para después dar un salto apareciendo encima de rey a punto de darle un golpe a rey pero sería detenido por Goku, te prometí que te protegería, diría Goku con una sonrisa mirando a leva 00 pero el ángel empezaría a derramar líquido extraño en el brazo de Goku y rey, pero qué demonios es esto. Preguntaría Goku asustado y el ángel lo penetraría, rey se tomaría el brazo del dolor el ángel penetra en el brazo de leva y en el del señor Goku, diría Maya sería y preocupada, corten el brazo ahora, ordenaría Gendo serio, pero la conexión nerviosa con la piloto está activada, diría Maya sería y preocupada, cortenlo, ordenaría Gendo serio. Sí, señor, diría Maya sería y el brazo de rey sería cortado haciendo atrás al ángel, rey. Diría Goku preocupado mientras se tomaba el brazo, Goku aumentaría su aura haciendo que el ángel no se cerque y Goku lograría expulsar parte del ángel en su cuerpo, no es bueno que esté aquí. Sígueme, diría Goku serio para este volar a dirección opuesta y el ángel lo seguiría, Eva 00 dañado, la piloto está herida, diría Maya sería, por dios, diría Shinji sorprendido. El blanco va hacia ti, contacto en 20 segundos. Ayuda a Son Goku a destruirlo, diría Gendo serio, pero ese blanco no es igual que los otros ¿verdad? Preguntaría Shinji serio mientras que el ángel se acercaba a Shinji, Toji es el piloto a bordo del Eva 3, es un muchacho como yo, diría Shinji serio y el ángel se detendría. El ángel daría un grito y así dando un salto y recibir a Shinji con una patada que Goku bloquearía fácilmente pero haciendo que Shinji caiga al suelo hay una cápsula de inserción, como lo pensé Toji este en el Eva, diría Shinji serio, Goku se pondría encima del ángel para sacar la cápsula y el ángel aprovecharía para ahorcar a Shinji con sus dos brazos, el ángel estrellaría al Eva 1 en una montaña y Goku trataba de sacar la cápsula sin hacerle daño o al menos el minino de daño posible. Shinji, pelea. Diría Goku serio. La vida del piloto peligra, diría Maya sería, demonios bajen la sincronización al 60% de inmediato, ordenaría Fuyutsuki serio, no lo hagan, diría Hendo serio, pero comandate, señor el piloto podría morir, diría Fuyutsuki serio, Shinji ¿por qué no estás peleando? Preguntaría Hendo serio, no puedo, Toji está a bordo del Eva, diría Shinji serio, no importa es un ángel. Un enemigo debes destruirlo, diría Hendo serio, Shinji pelea, yo me encargaré de sacar la cápsula, diría Goku serio, pero, Toji, no me atrevería a lastimar a otro ser humano, diría Shinji serio quien estaba siendo ahorcado, no te preocupes por él, estará bien. Te lo prometí no es así. Preguntaría Goku serio, haz lo que dice el señor Goku, diría Hendo serio, está bien, diría Shinji serio. El Eva movería su mano y este tomaría al ángel del cuello empezando a ahorcar los al maldita sea. Diría Goku desesperado tratando de sacar la cápsula, Goku apresúrate, diría Shinji serio. Eso intento pero está muy atorada, diría Goku serio empezando a sacar la cápsula de poco a poco, no creo resistir mucho, por favor date prisa, diría Shinji serio. Shinji en un descuido terminaría de romperle el cuello al ángel y la cápsula todavía seguía adentro, ¿qué diablos hiciste? Preguntaría Goku molesto, perdón yo no quise lastimarlo. No quería hacerlo lo juro, diría Shinji serio dejando de ahorcar al ángel, no te disculpes yo tuve la culpa por no actuar a tiempo. No te preocupes él sigue con vida, diría Goku serio, ya casi sale. Diría Goku serio sacando cada vez y más la cápsula, y Shinji solo miraría lo que había hecho, empezando a sentirse mal Goku terminaría de sacar la cápsula y este saltaría a un lugar seguro dejándola en el suelo. Goku regresaría con el ángel y lo estrellaría al suelo de un golpe y Hendo miraría con una sonrisa. Goku del enojo destrozaría el brazo del ángel con la extrema fuerza que tenía que haría asustar a Maya tapándose los ojos. Goku empezaría a golpear a levasorprendiendo a todos Goku. Detente de inmediato. Diría Shinji serio, que rayos estoy haciendo? Preguntaría Goku serio viéndose las manos, no, no debo enojarme, diría Goku serio cerrando sus ojos, para después abrirlos pero a este le daría un dolor en la cabeza, cayendo al suelo cosa que el ángel con las pocas fuerzas que tenía aprovecharía para golpear a Goku enterrándolo al suelo. Por dios, Goku. Diría Shinji asustado yendo a rescatar a Goku, Shinji atacaría al ángel dándole una patada en la cabeza que lo destrozaría así apartándolo de Goku y se levantaría de poco a poco otra vez. Preguntaría Goku serio agarrándose la cabeza, rayos debo dejar depender de mis instintos, eso sí que dolió, diría Goku serio, estás bien. Preguntaría Shinji preocupado, si estoy bien no es nada malo solo fue un descuido mío, diría Goku serio, ¿qué le pasa a Lui? Solo quería calmarme pero terminé desmayado, creo que no usaré los principios de Lui por el momento hasta hallar una solución, pensaría Goku serio, eleva, eleva unidad 3, eh perdón. El ángel fue neutralizado completamente. Señor, diría Shigeru serio, con Ikari. Hoy prepararé. Un platillo de cuatro porciones, para Kodama, Nasomi aliyo, diría Ikari con una sonrisa, espero que mañana si vaya a la escuela, diría Ikari sería, con Misato. Esta despertaría después de haber quedado desmayada y con algunas heridas con vida. Preguntaría Misato sería, Kaji. Preguntaría Misato sería viendo a Kaji, tuviste suerte, mayor Katsuragi. Goku fue quien lo salvó, diría Kaji con una sonrisa, espera. ¿Dónde está mi Goku? ¿Dónde está Ritsuko? Preguntaría Misato preocupada, tranquila están bien, diría Kaji con una sonrisa, bueno, diría Misato con una sonrisa, y el Evangelion unidad 3. Preguntaría Misato preocupada, era un ángel, fue destruido por Goku y eleva unidad 1, diría Kaji serio haciendo sorprender a Misato, Kaji, dime que Goku no hizo una tontería, diría Misato sería, Shinji le terminó rompiendo el cuello mientras Goku intentaba sacar la cápsula. Este se enojó y terminó por destrozar al ángel, diría Kaji serio sorprendiendo a Misato, con Goku. Shinji estaría llorando en el pecho de Goku mientras Goku lo abrazaba a Goku, Shinji, diría Misato sería por el comunicador, Misato. ¿Estás bien? Preguntaría Goku con una sonrisa, estoy bien, diría Misato sería. Goku me tenías preocupada, pensé que te había pasado algo, diría Misato empezando a llorar, tranquila estoy bien sabes que no moriría de esta manera tan estúpida, diría Goku con una sonrisa, lastime a Toji, no quise hacerlo en verdad pero, diría Shinji serio, no te disculpes la responsabilidad es mía, diría Goku serio, puedo sentir el ki de Toji está bien sigue vivo, no le paso nada más que algunas heridas, diría Goku con una sonrisa, aún vive. Preguntaría Shinji con una sonrisa, para después ver un grupo de paramédicos en el lugar. ¿Qué rayos hice? Preguntaría Shinji sorprendido, ya te repetí que no es tu culpa, diría Goku molesto, es verdad no puedo enojarme contigo, diría Goku con una sonrisa, ven vamos, Misato nos espera, diría Goku con una sonrisa, si, está bien, diría Shinji serio, Shinji estaría a bordo del Eva enojado por lo que él había hecho el circuito de sincronización de la unidad 1 fue desactivado, diría Maya sería, y la señal de expulsión. Preguntaría Fuyutsuki serio, bloqueada desde el interior de la cápsula. Está siendo rechazada, diría Maya sería, Shinji escúchame no tienes por qué enojarte así. La responsabilidad es tuya, diría Goku serio, ese no es el punto, diría Shinji enojado, tal vez pero es la verdad, diría Goku serio, maldición dejen de presionarme tengo 185 segundos de energía. Suficiente para destruir la mitad de la base, diría Shinji enojado, en ese estado es capaz de hacerlo, diría Shigeru serio, Shinji tienes que entenderlo esta vez fue culpa tuya, diría Maya sería, no comprenden que no es el punto demonios. Preguntaría Shinji enojado, estuve a punto de matar a Tohid con mis propias manos. Diría Shinji enojado, Shinji, diría Goku serio, puedes desquitarte conmigo si quieres, pero no pongas en peligro la vida de inocentes. Diría Goku enojado aumentado su aura regañando a Shinji, aumente la presión de LCL al máximo, ordenaría Hendo serio, pero señor, diría Maya sería, no hay tiempo que perder con ese engreído, diría Hendo serio, aún tengo dominio de los circuitos. Diría Shinji enojado pero la presión del LCL sería aumentada, maldición, maldición. Diría Shinji enojado, con la doctora Ritsuko, liquefacción del pecho derecho terminada, diría un empleado, limpiaremos los fluidos a la 0, 30 horas, diría una empleada, ¿cómo se siente? Preguntaría la doctora Ritsuko sería, no abandonaré el trabajo ahora, doctora. No me daré por vencida, diría Misato sería, y Shinji. ¿Y mi Goku? Preguntaría Misato sería, al fin lo hicieron salir, por la fuerza, cortando con un láser y Goku está con él, diría la doctora Ritsuko sería, maldición, estuvo cerca, diría Misato sería, con Azuka. ¿No volverá a pilotear? No podrá salir de esto fácilmente. Cretino, diría Azuka sería, ¿cómo está, Shinji? Preguntaría Rei sería, tiene algunos rasguños si te refieres a eso. Probablemente pensaba que todo fue un sueño, diría Azuka sería, ¿un sueño? Preguntaría Rei confundida, sí. ¿Acaso tú no sueñas? Preguntaría Azuka sería, Toji estaría despertando y miraría a Shinji en la camilla de al lado Shinji, diría Toji serio, ¿por qué estás en el mismo hospital que yo? Preguntaría Toji para después mirar al techo, ¿dónde estoy? El hospital de mi hermana. Preguntaría Toji serio para después quedar dormido, se podría escuchar los sonidos de un tren y Toji estaría parado dentro de este para seguido voltear y ver a Rei y Shinji que. ¿Son Shinji y Rei a Yanami? Preguntaría Toji serio viendo a estos dos sentados en el tren, Shinji ¿por qué lo hiciste? Preguntaría Rei sería, ¿por qué no puedo perdonarme? Me traicioné a mí mismo. Quise ser como Goku pero no comprendo qué debo hacer, diría Shinji serio, ¿y acaso puedes comprender tus sentimientos? Preguntaría Rei sería, lo intente muchas veces, diría Shinji serio, ¿por qué no lo intentas? Preguntaría Rei sería, dije que lo hice. Diría Shinji molesto, huyes de la verdad por ser desagradable. Preguntaría Rei sería, ¿por qué no? ¿Qué hay de malo en hacerlo? Si odio la realidad, nunca seré como Goku, diría Shinji serio, ¿sobre qué están discutiendo? Preguntaría Toji serio, con Ikari. Es un permiso especial. Tienes solo cinco minutos, diría la enfermera, sí, gracias, diría Ikari con una sonrisa, Toji despertaría y vería a Ikari la jefa de grupo. Hola, diría Toji serio, ¿te sientes mejor? Toji. Preguntaría Ikari preocupada, no tanto. Pero al menos tengo vida, diría Toji serio para después mirar a la cama de Shinji, qué extraño, pensé que Shinji estaba aquí. ¿Qué acaso solo fue un sueño? Preguntaría Toji serio viendo que no estaba ahí, se lo llevaron ayer del hospital. Dormiste durante tres días, diría Ikari sería, ¿tres días? Es demasiado, diría Toji serio, y tú viniste. Preguntaría Toji con una sonrisa haciendo sonrojar a Ikari, yo solo vine a verte porque soy la jefa del grupo es todo. Y, tuve que hacer muchos trámites para verte. Diría Ikari sonrojada, sí por supuesto es verdad, diría Toji con una sonrisa, no sabes nada. Susurraría Ikari sería, lamento mucho no haber probado tu comida, diría Toji serio, o no te preocupes, te habría traído un poco de comida pero no me la permitieron no permiten traer alimentos al hospital, diría Ikari con una sonrisa, Ikari, diría Toji serio, ¿sí? Preguntaría Ikari sería, ¿podrías hacerme un favor? Preguntaría Toji serio y Ikari solo asentiría, puedes decirle a mi hermana que no me pasó nada, diría Toji serio, por supuesto, diría Ikari con una sonrisa, con Goku. Un hombre abriría la puerta y estarían Shinji y Goku, acompáñenme señor Son Goku y Shinji Ikari. El comanda te los espera, diría el hombre seriamente, minutos después. Shinji estaría esposado. Insurbornación, ocupación ilegal de un Eva, amenazas. Son crímenes graves, ¿tienes algo que decir? Preguntaría Hendo serio, sí, no quiero volver a pilotear un Eva y no quiero estar aquí, diría Shinji serio, yo tengo algo que decir, diría Goku serio, adelante, diría Hendo serio. Soy tutor de Shinji al igual que la mayor Katsuragi y Shinji es mi responsabilidad así que yo me haré responsable por los crímenes de Shinji, diría Goku serio sorprendiendo a Shinji, ¿está completamente seguro? Sabe usted muy bien que si lo hace será expulsado de Nerf, preguntaría Hendo serio, sí, estoy seguro. No me importa si me expulsan. Voy a proteger a mis amigos a como de lugar no me interesa si trabajo o no para Nerf, diría Goku serio, muy bien entonces Shinji no será expulsado, diría Hendo serio, pero, diría Shinji serio y Goku se agacharía para estar a la altura de Shinji. Shinji si yo no estoy aquí no protegerás la tierra. Sé que es difícil para ti pero debes entender que un Eva es un poder muy grande del cual cargas, diría Goku serio, perfecto pueden irse, diría Hendo serio, si iré con mi segundo tutor, diría Shinji serio, ¿huirás de nuevo cierto? Preguntaría Hendo serio, no esta vez pero tampoco quiero quedarme aquí, diría Shinji serio, minutos después. Shinji y Goku estarían caminando. Soy yo. Borren los datos de Son Goku y los del piloto de la unidad 1, Rei será la piloto de la unidad 1 con la cápsula de simulación como reemplazo, ordenaría Hendo serio, departamento de Misato. Shinji estaría en su cama acostado viendo el techo y el teléfono empezaría a sonar Shinji ¿es cierto lo que dicen? Preguntaría que en su que serio, el señor Goku y tú se irán. Es verdad, no lo comprendo por qué Goku se va. ¿Y por qué huyes otra vez? Eran un ejemplo para mí, los admiraba y te envidiaba. Eres diferente de nosotros. Maldita sea hasta Tohid pudo pilotear un nuevo. Porque yo, diría que en su que serio pelo la llamada sería cortada, esta línea es vigilada, interrumpimos su llamada por razones de seguridad. Gracias por su cooperación, diría la contestadora con voz femenina. Minutos después. No espero que venga, Asuka, diría Shinji serio, ni yo aunque me haya despedido de ella, diría Goku serio, haces bien, ni siquiera me pidió que la despidiera de ti al único que se despidió fue de ti, Goku. Eres su más grande admiración y le pone triste que te vayas, diría Misato sería, dile de mi parte que no se deprima, que la visitaré de vez en cuando, diría Goku con una sonrisa, ojalá pudiera tener esa misma alegría que tú tienes, diría Misato sería, está bien, no ha cambiado, diría Shinji serio, será más difícil para ti si ocultas tu enfando así, diría Misato sería, esa es tu forma de pensar Misato yo no estoy de acuerdo, diría Shinji serio, ya sabes que tendrás muchas restricciones de palabras y de acción, diría Misato sería, lo sé, pero, diría Shinji serio, ¿sí? Preguntaría Misato sería, dime una cosa, ¿por qué nombraron a Tohid como cuarto elegido? Preguntaría Shinji serio, pensé que Goku te lo había mencionado, diría Misato sería, ¿eh? Este, se me olvido, diría Goku con una sonrisa, no importa. Al parecer tu grupo de escuela se conforma solamente de candidatos de cuarto nivel, yo y Goku acabamos de saberlo, es una encubierta, diría Misato sería, ¿todos ellos? Mis compañeros de clase, Misato. Preguntaría Shinji serio, sobre lo que pasó con Tohid y su suara sé que las disculpas no son suficientes, pero también debo ser honesta contigo. Estaba proyectando mis sueños y esperanzas en ustedes es una carga muy pesada y más para ti, Shinji. Pero todos los que trabajamos en Nerf no hemos tenido más opción que dejar el futuro en sus manos, diría Misato sería, ¿entonces el fin justifica los medios? Preguntaría Shinji serio, así es, diría Misato sería. Sabes perfectamente que a mí no me interesa en lo más mínimo trabajar para Nerf o no, protegeré la paz de este mundo a como de lugar. Recuerda Misato que si yo no hubiera estado aquí la carga total de salvar a la humanidad iba a ser para Shinji así que no digas que no soy la esperanza porque también el futuro de este planeta está en mis manos, diría Goku serio, me alegra siempre me alivias con tus palabras. Tenerte aquí me llena de esperanza. De que habrá un futuro mejor y que viviremos en paz, diría Misato sería, y así será. Eliminaré a cualquiera que los ponga en peligro, no me importa si vienen del espacio o de aquí, diría Goku con una sonrisa haciendo sonreír a Misato, dejaré sus claves en el cuartel general y sus habitaciones tal como están, diría Misato sería, es inútil no las quiero, diría Shinji serio, quiero que te quedes con mis cosas por favor, diría Goku serio acercándose a Misato, te prometo que volveré, confía en mí, diría Goku con una sonrisa mientras estos se daban un beso, Misato se subiría al carro. Es la primera vez que se muestra tan maduro y tan consciente. Aunque tengo la esperanza de que regresaran. Goku nunca se rendiría tan fácilmente, pensaría Misato sería, Shinji y Goku estarían en la parada del tren y Goku sentiría un ki empezando a sonar la alarma a otra ángel, diría Goku serio, no irás. Preguntaría Shinji serio, no por ahora. Además hay cosas de que hablar contigo, diría Goku serio mirando a Shinji. Enerf, todo el personal a sus puestos de batalla. Intercepción aire y tierra, diría un empleado, y el blanco. Preguntaría Fuyutsuki serio, rompió las defensas, señor la línea de Komata que fue devastada, diría Shigeru serio mientras varios misiles atacaban a un ángel que estaría volando y el ángel atacaría con un rayo de energía formando una cruz en el cielo, las primeras 18 capas de blindajes fueron penetradas, diría un empleado, no es posible destruyo 18 capas de blindaje, diría Yuga sorprendido y Misato aparecería atrás, los evas no llegarán a la superficie. Ubiquen al eva 2 en el geo frente directamente en el cuartel general, ordenaría Misato sería, Azuka atacara al blanco en cuanto penetre, desplegara su escudo at, diría Misato sería, y el 0-0. Preguntaría Misato sería, en zona de neutralización, diría Maya sería, su brazo izquierdo aún no se ha regenerado, diría la doctora Ritsuko sería, cierto no puede combatir, diría Misato sería, envíen a reí en la unidad 1, ordenaría Gendo serio, ¿qué? Preguntaría Misato sorprendida. La cápsula de simulación será el reemplazo, diría Gendo serio, sí, diría Misato sería y la cápsula sería introducida, insertando cápsula, diría una empleada. Inyectando LCL, diría Maya sería. Comenzando con conexión nerviosa, diría la doctora Ritsuko sería pero reí se taparía la boca por el líquido LCL, no está resultando, diría reí sería, eleva una rehúsa la conexión nerviosa, diría Maya sería, ¿es eso posible, Maya? Preguntaría la doctora Ritsuko sorprendida, y Kari, diría Fuyutsuki serio, si me rehúsa a mí. Detenga la activación. Quiero que lleven a reí a leva 0-0, reactiven a leva 1 con al cápsula de simulación, ordenaría Gendo serio, pero comándate leva 0-0 no, diría Misato preocupada, no hay problema iré, diría reí sería, reí, diría Misato sorprendida. Si muero seré reemplazada, diría reí sería mientras que el ángel lanzaría un rayo a la cuidada haciendo un desastre, maldito. Diría Goku serio empezando a aumentar su ki, base de nerf, no puede ser un disparo más y penetrará el blidaje. Diría Shigeru serio, Azuka ten cuidado, por favor, susurraría Misato sería, el ángel lanzaría un rayo penetrando el geo frente y Azuka lo esperaría con un arma aquí viene. Venceré al ángel aunque el héroe Shinji y Goku no se encuentren para pelear conmigo, diría Azuka con una sonrisa, Azuka dispararía al ángel. Ya verás. Diría Azuka sería pero a esta se le acabaría la munición y decidiría tomar dos armas más para así disparar, se supone que ya debilite su escudo. Ad, diría Azuka sería, ¿por qué diablos no cae? Preguntaría Azuka para después tomar una bazooka y empezar a disparar al ángel, imposible no puedo perder de nuevo. No puedo. Diría Azuka sería, el ángel estiraría sus brazos cortándoselos a Azuka fácilmente Azuka. Diría Misato asustada, desconecten los vínculos neurales. Ordenaría Misato sería y el ángel atacaría la cabeza del Eva cortándola, Shinji estaría en un refugio junto a Goku quien este estaría impotente por no hacer nada y un temblor se haría presente y era la cabeza del Eva 2. Azuka. No puedo soportar ni un minuto más estando aquí, diría Goku serio apretando su puño, ella aún sigue viva, dices que no escaparás pero eso es lo primero que haces. Si yo no estoy aquí no protegerás la tierra. No me voy a quedar aquí contigo. Te pregunto irás conmigo. Si o no. Preguntaría Goku enojado regañando a Shinji, en la base de Nerf. Unidad 2 neutralizado, diría Shigeru serio, y Azuka? Preguntaría Misato sería, esta con vida, diría Yuga serio mientras Azuka pronunciaba unas palabras en alemán molesta y el ángel pasaría al lado de ella, el ángel se mueve. Diría Shigeru serio, cómo está el Eva unidad 1? Preguntaría Misato sería, la cápsula de simulación fue insertada, diría una empleada, comiencen la activación, ordenaría la doctora Ritsuko sería, a la orden, diría Maya sería pero la alerta sonaría, alerta. Preguntaría la doctora Ritsuko sorprendida, no hay pulso rechaza la cápsula. El Eva 1 no se activa. Diría Maya sería, primero reí y después esto. ¿Dónde está Goku cuando se le necesita? Preguntaría la doctora Ritsuko sería y sorprendida, ambas rechazadas, diría Fuyutsuki serio. Fuyutsuki tú encárgate, diría Hendo serio, doctora Ritsuko prepárelo, ordenaría Hendo serio, pero, es muy peligroso señores mejor a esperar a Son Goku, diría la doctora Ritsuko sería y preocupada y haciendo dudar a Misato, Son Goku no va a aparecer ágalo rápido, ordenaría Hendo serio, Saiko, diría la doctora Ritsuko sería, si mamá. Preguntaría un niño de nombre Saiko, con Goku. Shinji y Goku veía como misiles atacaban al ángel pero sin hacerle daño alguno. Dios Azuka, diría Shinji preocupado. Esas aromas jamás lo dañaran, diría Goku serio, Shinji escúchame sé que no quieres huir pero que tampoco quieres subir a Leva. Pero debes entender que la responsabilidad que tienes es mucho mayor. Diría Goku serio, pero tener la responsabilidad de salvar al mundo, diría Shinji serio, no te preocupes por eso. Estoy aquí contigo, diría Goku con una sonrisa. Te voy a revelar algo, si un ángel toca a Adán que duerme bajo nosotros vendrá el tercer impacto y con ello la humanidad se extinguirá solo yo y los Sebas que poseen un poder mayor o igual a los ángeles pueden evitarlo, diría Goku serio mientras que Rei saldría a la superficie empezando a correr con algo en su brazo, Rei sin un arma que pretende. Preguntaría Shinji sorprendido, con la doctora Ritsuko. Una mina N2. Diría la doctora Ritsuko asombrada, Rei. Diría Hendo serio y preocupado, con Rei. Esta atacaría al ángel pero Goku le quitaría la mina N2 a Rei y rápidamente mandándola a volar al aire para después ponerse en frente del ángel y viendo que había un niño con cabello blanco abajo de ellos. ¿Qué? ¿Qué hace un niño en este lugar peligroso? Preguntaría Goku sorprendido bajando hacia donde estaba Saiko. Oye niño ¿qué haces aquí? Preguntaría Goku serio pero este notaría que tendría una cola, ¿eh? ¿Quién es usted señor? Preguntaría Saiko confundido, me llamo Son Goku o Kakaroto puedes llamarme como quieras dime cómo te llamas pequeño. Preguntaría Goku con una sonrisa, me llamo Saiko, señor Goku. Diría Saiko con una sonrisa, este niño se parece mucho a mi pero, mi Sato y yo no. Pensaría Goku serio, dime, Saiko ¿qué haces aquí? Preguntaría Goku serio, vine porque me... Diría Saiko serio y el ángel lo atacaría pero Goku lo salvaría a tiempo, ¿no crees que ya es suficiente atacando a inocentes? Preguntaría Goku serio mientras tendría Saiko en sus brazos para después dárselo a Rei, ¿quién es este niño? ¿Y por qué se parece al señor Goku? ¿Por qué se parece a mí? Preguntaría Rei sería viendo al pequeño niño quien tenía los mismos ojos que ella, el ángel tendría su escudo a tal máximo y Goku solo lo miraba serio al ángel para después empezar a lanzar esferas de energía que harían una explosión. ¿Y el Evangelion? Preguntaría Yuga sorprendido y serio, ¿está a salvo? Diría la doctora Ritsuko sería mientras se veía al Eva 00 lejos de la explosión junto al pequeño Saiko que estaría en la mano del Eva, con Shinji. Shinji estaría viendo serio. Oye amigo acabo de escuchar la conversación entre Goku y tú solo te puedo decir que lo único que yo puedo hacer es quedarme aquí. A ver pero tú si tienes una misión enorme que cumplir, una misión que Goku y tú pueden lograr. Nadie te obliga piensa y toma una decisión por ti mismo. Tienes que pensar en vivir sin arrepentirte, piensa en lo que tienes que hacer, diría Kaji serio y Shinji solo. Miraba serio la batalla de Goku y el ángel para este empezara a correr. Todos los hijos de Lilith buscan el placer y huyen del dolor por eso Shinji huye por miedo a ser lastimado pero al escapar una y otra vez descubres que las consecuencias de escapar son peores. Si escapas otros van a ser heridos en tu lugar la gente que contaba contigo se va a decepcionar y perderás tu oportunidad de convertirte en quien realmente eres el rechazo del llamado convierte la aventura en algo negativo. Atrapado por aburrimiento, trabajo duro o cultura, el sujeto pierde el poder de la acción afirmativa y se convierte en una víctima que debe ser salvada. Su mundo floreciente se convierte en un desierto de piedras secas y su vida se siente sin sentido ni significado. El ángel lanzaría un rayo hacia Goku que éste desviaría lanzado una esfera de ki. El ángel lanzaría otro rayo que Goku empezaría a desviar pero éste en un descuido daría contra el blindaje final. Mayor se fundió el blindaje final. Diría Yuga serio, estén alerta y protéjanse. Diría Misato sería, el ángel aprovecharía la distracción de Goku y se pondría enfrente del hoyo generado por éste. El eva 1 está listo. Preguntaría la doctora Ritsuko sería, aún rechaza la cápsula, no recibimos respuesta. Diría Yuga serio, repitan desde el paso 108, ordenaría Hendo serio, déjenme pilotear. Por favor déjenme pilotear. Déjenme pilotear el eva unidad 1, diría Shinji serio, papá. Diría Shinji serio, ¿por qué estás aquí? Preguntaría Hendo serio, porque dije que no escaparía, es mi deber proteger al mundo si Goku no está. Soy el piloto de la unidad 1, Shinji y Kari, papá. Diría Shinji serio, el ángel entraría por el túnel que éste había hecho o no. Soy un estúpido, diría Goku serio. El blanco penetró por el túnel principal. Desciende. Diría Shigeru serio mientras el ángel descendía y Goku iba atrás de éste superándolo y posicionándose abajo de éste, ¿a dónde va Yuga? Preguntaría Misato sería, avanza directamente hacia el dogma central, mayor, diría Yuga serio, viene hacia aquí. Desalojen a todo el personal, diría Misato sería, Goku ¿qué haces? Preguntaría Misato sería, evacuación general. Evacuación general. Alertaría Yuga serio mientras las alarmas sonaban y el ángel golpearía a Goku atravesando la pared y llegar hasta donde estaban todos. ¿Eso me dolió? Diría Goku con una sonrisa para después recuperarse y ponerse enfrente de el ángel y éste empezaría a brillar sus ojos y Misato vería sorprendida. Disculpenme todo esto es mi culpa, diría Goku serio para seguido transformarse en Super Saiyajin 2. Sé que puedo ganarte en mi forma base, pero tu campo a te es el problema y el tuyo es el más fuerte, diría Goku serio golpeando al ángel en la cara y Shinji aparecería dándole otro golpe, Goku, eleva unidad 1. Es Shinji. Diría Misato sorprendida, Goku golpearía varias veces el estómago del ángel para seguido dar un grito de batalla empezando a empujar al ángel junto a Shinji atravesando las paredes. Shinji lo golpearía pero éste lanzaría un rayo que Goku lo desviaría para seguido éste empezar a elevar al ángel atravesando las paredes del lugar enviándolo cada vez más y más arriba y Shinji se pondría en la plataforma de lanzamiento. Misato. Diría Shinji serio. Sí, activen la catapulta 5. Ordenaría Misato sería y eleva sería lanzado, Goku al igual como hizo con Moro tendría su puño en el suelo después de mandar al aire al ángel para seguido paralizarlo y después dar un gran grito impulsándose golpeándolo en el estómago y hacer caer al ángel al suelo. Shinji lo golpearía y Goku veía un poco sorprendido así Shinji le estaría arrancando la cabeza. Oye no te lleves toda la diversión. Diría Goku serio, pero el ángel se quedaría sin baterías ya no queda más energía. Preguntaría Shinji serio, el Evangelion 1 se desactivó. No tiene energía. Diría Maya sería, y Shinji. Preguntaría Misato preocupada. El ángel lo atacaría pero Goku lo mandaría lejos con una patada a Dios. Diría Yuga sorprendido quienes salían al exterior, muévete. Muévete maldición. Muévete, muévete estúpida pieza de maquinaria. Maldición. Diría Shinji desesperado, oye no te desesperes. En momentos de crisis el pánico no ayuda, diría Goku serio, Goku desviaría un ataque del ángel pero éste lanzaría un rayo de energía que Goku respondería si haciendo un choque de energías y generando una explosión y eleva se vería afectado al estar cerca y de éste se vería lo mismo que tenían los ángeles como punto débil. Su núcleo. ¿Pero qué es eso? Preguntaría Misato sorprendida, estamos alargando esta pelea innecesariamente. Es hora de acabar con esto de una vez por todas. Diría Goku serio mientras juntaba aquí en sus manos. Mientras que eleva estaría en silencio, en momentos de crisis el pánico no ayuda, diría Shinji serio repitiendo las mismas palabras que Goku le había dicho, por favor, muévete, diría Shinji serio y eleva uno. Se activaría sorprendiendo a todos hasta el mismo Goku quien dejaría de hacer su kamehameha. ¿Pero qué? Preguntaría Goku sorprendido y eleva patearía al ángel mandándolo lejos, el Evangelion uno se reactivo. Diría Maya sería, increíble, diría Misato sorprendida. Es sorpréndete ese reactivo después de que se le acabaran las energías, diría Goku sorprendido. Esto es imposible el factor de sincronización rebasa el 400%. Diría Maya sería, finalmente sucedió, eleva despertó, diría la doctora Ritsuko sería, eleva daría un grito y el ángel lo atacaría y eleva lo cortaría y el ángel activaría su escudo ad pero no sería cortado. Su campo ad es demasiado fuerte con eso no vas a ganarle, diría Goku serio y éste crearía una espada de ki cortando el capo ad del ángel y eleva aprovecharía y caminaría rápidamente en cuatro patas hacia el ángel, Black. Susurraría Misato preocupada y sorprendida de que Goku no se convierta en aquel genocida que aclamaba por la justicia, ¿qué haces? Preguntaría Goku extrañando viendo cómo eleva iba hacia el ángel, eleva llegaría hacia el ángel que estaría en el suelo tirando empezando a comérselo y Goku regresaría a su estado base. ¿Acaso se lo está comiendo? Preguntaría Goku sorprendido. Devora al ángel se lo come, diría Misato sorprendida, eleva una simila el órgano S2 devorándolo. Asombroso, diría la doctora Ritsuko sorprendida, está liberándose, diría la doctora Ritsuko sería y sorprendida mientras eleva se liberaba, ¿se libera doctora? Preguntaría Yuga sorprendido, sí, las placas no son una armadura sino ataduras que permiten controlar el poder natural de eleva. Se liberó de las cadenas que lo ataban a nuestra voluntad ya no es posible controlarlo. La bestia dentro de eleva está libre, diría la doctora Ritsuko sería, el despertar y la liberación del evangelion para así ser algo intolerable era justo lo que quería, ¿verdad? Comandate. Preguntaría Kaji con una sonrisa, al fin empezó, diría Fuyutsuki Serio, en efecto todo comienza ahora en este instante, diría Gendo Serio, ¿acaso se lo está comiendo? Preguntaría Goku sorprendido. Devora al ángel se lo come, diría Misato sorprendida, está liberándose, diría la doctora Ritsuko sorprendida mientras eleva se liberaba, se liberó de las cadenas que lo ataban a nuestra voluntad ya no es posible controlarlo. La bestia dentro de eleva está libre, diría la doctora Ritsuko sería, el despertar y la liberación del evangelion CL no podrá tolerar esto. Era justo lo que querían no es verdad, comandate. Preguntaría Kaji con una sonrisa, con CL. Los evangelion no puede generar órganos S2, diría un hombre serio, pero no imaginamos que obtendrían uno de esa manera, diría un empleado de CL serio, este incidente inesperado contraviene gravemente y por completo nuestra predicciones, diría otro hombre seriamente, no será nada fácil corregirlo, diría otro empleado de CL serio, fue un grave error entregarle la comandancia de Nerf a Hendo y Kaji no creen. Preguntaría un sujeto serio, pero recuerden que en ese momento era el único que podía lograr los objetivos de CL. Señor Hikari que puede pensar al respecto? Preguntaría que el serio, con Hendo. Al fin empezó, diría Fuyutsuki serio, en efecto todo comienza ahora en este instante, diría Hendo serio. Día 1. El évado sufrió daños más allá del límite de restauración, diría Maya sería, pasará tiempo antes de volver a la normalidad, diría la doctora Ritsuko sería, por fortuna podemos trasladar a Magi. Podríamos comenzar a trabajar mañana, diría Maya sería, pero este lugar ya no funcionará, diría la doctora Ritsuko sería, la decisión de abandonarlo vendrá pronto, diría Shigeru serio, si pero por ahora tendremos que usar el centro secundario de control, diría la doctora Ritsuko sería, sin Magi, doctora. Preguntaría Maya sería, si, comenzaremos a trabajar esta tarde después de limpiar el polvo, diría la doctora Ritsuko sería, pero las sillas no sirven y los sensores no están afinados será difícil trabajar aquí, diría Maya sería, pero es la réplica exacta del centro original, diría Shigeru serio, para mí todo es diferente, diría Maya sería, como sea no hay opción. No la tenemos cuando se trata del eva unidad 1, diría la doctora Ritsuko sería, con Misato. Sé que la jaula lo restringen pero es seguro. Preguntaría Misato sería, en su interior no hay emisión de calor y electrones libres, campos electromagnéticos o reacciones químicas. La unidad S2 está desactivada, diría Yuga serio, no importa, se ha movido tres veces sin poseer energía, no es posible que continuemos confiando solamente en el exterior yuga, diría Misato sería, es verdad cuando estaba dentro del ángel me pareció sentir una energía dentro del eva al principio creí que era mi imaginación pero ahora estoy seguro de los evas son más que simples robots no podemos confiar en el exterior como dijo Misato, diría Goku serio, por supuesto no podemos arriesgarnos es impredecible, diría Yuga serio, un poco como usted verdad, mayor. Preguntaría Yuga con una sonrisa, discúlpeme, diría Yuga serio, con CL. La unidad 1 no es nuestra única preocupación señores, diría que el serio, cierto la unidad 2 fue muy dañada la única que no sufrió daños fue la unidad 00. El cuartel general casi fue destruido exponiendo el dogma central, la catástrofe fue colosal, diría un hombre serio, ni siquiera podemos calcular cuánto tiempo y dinero se perdieron todo por no ponerle una campanilla a Hendo y Kari, diría un empleado seriamente, llevaba una pero se mantuvo en silencio, diría otro empleado serio, entonces es inútil, la campanilla funcionará la próxima vez, diría que el serio, con Hendo. Vaya, vaya un evento inesperado ¿verdad caballeros? Preguntaría Kaji con una sonrisa, ¿qué excusa van a darle al comité? Eh, mejor dicho como le explicaran esto a CL. Preguntaría Kaji con una sonrisa, perdimos el control del Eva unidad 1, fue un accidente, diría Fuyutsuki serio, permanecerá congelado hasta recibir órdenes del comité, diría Hendo serio, una decisión prudente, comándate pero, ¿acaso no sigue su hijo atrapado en el evangelión? Preguntaría Kaji serio, con Goku. La señal de expulsión está siendo rechazada, sabía que era inútil doctora, diría Maya sería, y la clave de simulación. Preguntaría la doctora Ritsuko sería, lo mismo, incluso el circuito directo, diría Maya sería, la cámara de la cabina ya está activada la transfiero a la pantalla principal, diría Yuga serio y se veía que Shinji no estaba, ¿pero qué demonios paso? Preguntaría Goku sorprendido, es la consecuencia de sincronizar al 400%, diría la doctora Ritsuko sería, no puedo creerlo donde está Shinji. Preguntaría Misato sería y preocupada, TKS, maldita sea no logro sentir su ki, diría Goku serio intentando sentir la energía de Shinji, fue absorbido por el evangelión, diría la doctora Ritsuko sería, ¿qué dice doctora? ¿qué diablos es el evangelión? Preguntaría Misato sería, pues es algo que fue criado por el hombre a su propia imagen, no puedo describirlo de otro mayor, diría la doctora Ritsuko sería, dice criado por el hombre. No crearon nada solamente copiaron algo que estaba en el polo sur. Lo quiero saber que era el original, diría Misato sería, no es solamente una copia porque está provista de la voluntad humana, diría la doctora Ritsuko sería, entonces alguien deseara que pasara esto, diría Goku serio, tal vez el evangelión, diría la doctora Ritsuko sería y Misato le daría una cachetada que Goku detendría seriamente, este no es momento de estar peleando, enojarse no servirá de nada, Misato, diría Goku serio, pero deben sacarlo de ahí. Fue usted quien lo fabricó asuma la responsabilidad esto es horrendo. Diría Misato enojada, Goku estás seguro de que no puedes salvarlo? Preguntaría Misato sería, no puedo hacerlo esto es nuevo para mi no es como si fuera un enemigo que pudiera derrotar a golpes no es tan fácil por eso hay que confiar en la doctora Ritsuko, diría Goku serio, no puedes crear algo parecido a las esferas del dragón? Preguntaría Misato sería, Misato yo no sé cómo crear las esferas del dragón. Nunca me interesó ese tipo de cosas ya que lo veía innecesario y aunque pudiera no lo haría estaríamos abusando de las esferas y eso traería consecuencias graves, diría Goku serio, a qué te refieres? Preguntaría Misato sería, puede que haya la posibilidad de que aparezcan enemigos mucho más poderosos que los ángeles. Es por eso que es mejor de las esferas del dragón no existan en este mundo, diría Goku con una sonrisa, no te preocupes todo estará bien, diría Goku con una sonrisa, día 2. Saiko despertaría y Rei estaría sentada al lado de él donde estoy? Preguntaría Saiko confundido, está en un hospital, el ángel te atacó pero Goku te salvó la vida, diría Rei sería, el señor Goku. ¿Dónde está mi mamá? Preguntaría Saiko serio, tu mamá. ¿Quién es tu mamá? Preguntaría Rei confundida, mi mamá es la doctora Ritsuko Akagi, diría Saiko con una sonrisa, la doctora Akagi es tu madre. Preguntaría Rei sería, si por cierto como se llama señorita? Preguntaría Saiko con una sonrisa, me llamo Rei Ayanami, diría Rei sería presentado, sé, yo me llamo Saiko, diría Saiko con una sonrisa, con Azuka. Ya sé que la niña modelo está con vida y el otro mocoso ese. Diría Azuka sería, solo pueden hablar de eso. No me molestes con tontearías, Misato, diría Azuka sería, Azuka estaría llorando es su habitación no puede hacer nada. Fui vencida por el tonto de Shinji. Diría Azuka sería mientras lloraba, ¿por qué no puedo ser como él? Preguntaría Azuka entre lágrimas empezando a recordar algo, cuéntame más sobre él, diría Azuka con una sonrisa, ¿eh? ¿A quién te refieres? Preguntaría Goku confundido, al señor Vegeta ¿quién más? Preguntaría Azuka sería, ah. Vegeta. ¿Es el príncipe de mi antigua raza extinta o bueno casi, es un guerrero muy orgulloso y mi mayor rival pero tiene un pasado oscuro, él no es tan buena persona ya que en su periodo con Freezer él conquistaba planetas para venderlos matando a inocentes. Pero ahora se preocupa y vela por la seguridad de su familia, diría Goku con una sonrisa, siempre quiere superarme y ser más fuerte que yo es por eso que nació es rivalidad entre nosotros, él sigue su propio camino y yo el mío. Sinceramente lo respeto porque en muchas ocasiones abandono su orgullo como príncipe y de Saiyajin para proteger a los demás, diría Goku con una sonrisa, me hubiera gustado conocerlo, diría Azuka sería, le hubieras agradado. ¿Sabes una cosa? Preguntaría Goku con una sonrisa, me recordaste a él cuando lo conocí, diría Goku con una sonrisa, ¿en serio? Preguntaría Azuka sorprendida. Si me recordaste a su orgullo, y cuando lo conocí por primera vez a esa etapa de ser el mejor, diría Goku con una sonrisa, soy un fiasco, diría Azuka mientras terminaba de recordar aquel momento. Día 3. Dice que tienen un plan para rescatar a Shinji. Preguntaría Goku serio mientras observaban a Leva con vendas. Si en teoría la fuerza vital de Shinji aún está dentro, diría la doctora Ritsuko sería, y esta vez si va a respetar a la doctora. Preguntaría Misato sería, el perder a Shinji es imposible esta vez, diría la doctora Ritsuko sería, no lo sé. Nerf solamente quiere a Leva 1 para utilizarlo, no quiere a Shinji, diría Misato sería, no puedo negarlo, diría la doctora Ritsuko sería, suponemos que el cuerpo de Shinji perdió el lindero de personalidad y flota en la cápsula en forma cuántica, diría Mayasería, y eso quiere decir. Preguntaría Goku serio, significa que fue transformado en algo que nosotros no podemos ver, diría Misato sería, así es, la constitución química del LCL cambio. Ahora es muy parecido al agua marina que cubría al primitivo planeta tierra, diría Mayasería, como una sopa vital. Preguntaría Goku serio, las sustancias del cuerpo de Shinji aún se encuentran en la cápsula. Junto con lo que podría llamar su alma. De hecho la imagen de su yo le da cierta sustancia a su traje de piloto, diría la doctora Ritsuko sería, en otras palabras debemos reconstruir su cuerpo y devolverle el alma, diría Mayasería, eso es posible. Preguntaría Goku serio, con la ayuda de las magi. Sí, diría la doctora Ritsuko sería, pero solo es una teoría, no sabremos lo que pasará hasta que la pongamos en práctica, diría Misato sería, día 4. ¿Qué es esto? Preguntaría Shinji serio, ¿dónde estoy? Preguntaría Shinji serio, en la cápsula en el EVA 1. No hay nadie aquí. Ni siquiera yo, diría Shinji serio mientras se veía el Mara y abajo varias imágenes pasando rápidamente. ¿Qué es esto? ¿Qué esto? ¿Qué es esto? No comprendo, diría Shinji serio mientras varias imágenes de los demás aparecerían rápidamente, estas personas sí. Son las personas que conozco y ellos me conocen. Ya veo, este es mi universo, diría Shinji serio haciendo alusión a la infinita complejidad de su mente y el yo que vive en él y su otro yo que vive en la mente de las demás personas, ¿qué es esto? Es mi universo, pero no comprendo esto. ¿Una imagen del exterior? ¿Una imagen hostil? Eso es el enemigo. El enemigo. 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 Nuestros enemigos se llaman ángeles y tienen nombre de ángeles. Son el blanco del EVA, Goku y Nerf, diría Shinji serio mientras varios ángeles pasaban por su cabeza, la venganza de Misato por su padre, ¿por qué peleo yo? Para proteger el mundo a pesar del dolor, diría Shinji serio, eres muy tonto. Unos seres extraños comenzaron a atacarnos. No podemos quedarnos de brazos cruzados no comprendes nada. Diría su cacería, no debo comprender, no debo preguntar. Enemigo enemigo. 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 Diría Shinji serio, todos son enemigos, lo que amenaza es un enemigo. Por supuesto nadie por proteger mi propia vida y las de los demás, diría Shinji serio, y nadie puede hacerlo. Tú decidiste proteger aquello que amas, diría Goku serio, amar. Pero yo no amo nada, pero Goku es el único que me ha demostrado cariño y amor. Es como un padre. Pero mi padre es como si fuera mi enemigo enemigo. Diría Shinji serio, maldición. Maldición. Mataste a mi mamá. Diría Shinji enojado, papá. Diría Shinji enojado atacando a Hindo pero después aparecería la imagen de Rei. ¿Por qué odias a tu padre? Preguntaría Rei sería, todo mundo lo odiaría siempre fue un pésimo padre, diría Shinji serio, no lo comprendes verdad? Preguntaría Rei sería, por supuesto que no. A ese hombre solo lo he visto una vez en mi vida, diría Shinji serio, es por eso que lo odias. Preguntaría Rei sería, sí, mi padre no me necesita. Mi padre me abandonó, diría Shinji serio, y yo lo sustituyó. Preguntaría Rei sería, sí. Es verdad eso debe ser como te tenía a ti mi abandono a mi Rei. Diría Shinji molesto, te fuiste porque quisiste Shinji, diría una pequeña Rei sería o al menos así era como Shinji la imaginaba, cállate. 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 Diría Shinji enojado, mi padre es el responsable él me hizo venir. Iba a decirle que lo odio, diría Shinji serio, me convirtió en piloto solo para hacerme sufrir. Preguntaría Shinji serio, correcto, diría Hindo serio. ¿Qué dices? No voy a hacerlo. No comprendo por qué lo haces. Diría Shinji enojado, y jamás me has necesitado. Diría Shinji serio, estás aquí porque puede ser útil, diría Hindo serio, explícame por qué. Preguntaría Shinji serio, porque nadie más puede hacer esto, Shinji, diría Hindo serio, pero esto es absurdo, jamás he visto algo así. ¿No lo comprendo cómo pilotearlo? Preguntaría Shinji serio con la cabeza agachada, que inútil ya lo había visto. Pero claro. Ya había visto a Leva. Diría Shinji sorprendido mientras una imagen de su yo infantil estaba en una ventana, ya lo había visto. Y después escape de aquí. Escape de mi padre y de mi madre. Diría Shinji serio, día 30. Concentración de oxígeno normal, diría una empleada seria, radiación electromagnética normal. Patrón de onda cero instrumento funcionando con normalidad, diría un empleado serio y Goku y Misato verían serios. Iré a entrenar, necesito despejar mi mente, diría Goku serio, no te excedas tanto. Recuerda lo que dijo la doctora Ritsuko, diría Misato seria, ¿ah? Si claro no lo haré, diría Goku con una sonrisa, por cierto has visto a Saiko. Preguntaría Goku serio, no no lo he visto. Me sorprende de que ese niño se parezca a ti. Dime Son Goku no me estuviste engañando. ¿Verdad? Preguntaría Misato sería, claro que no, yo jamás haría esa clase de cosas, además ese niño debería ser un bebé apenas no te parece eso raro. Preguntaría Goku serio, ahora que lo dices es verdad. ¿Qué más nos ocultan los de Nerf? Preguntaría Misato sería, ahora dime amor, con respecto a lo que dijo la doctora Ritsuko ¿por qué tienes problemas con tu Wii? Preguntaría Misato sería, ahora que lo dices, la verdad no lo sé. Se supone que entrené con dos ángeles para dominar el Wii y a estas alturas no debería tener problemas pero puede que esté haciendo algo mal y eso esté afectando mi cerebro, diría Goku serio, ¿puedes encontrar una solución? Preguntaría Misato sería, tal vez, pero sería arriesgado. Durante mis entrenamientos comprendí que el Wii no es una transformación como las demás, es algo así como un estado y eso lo malinterprete mal y que además es un desgaste mental y físico grande de energía y si no se controlo estas dos habrá consecuencias graves. Whis me enseñó lo básico de Luigi Merus, me enseñó a calmar mis emociones para acceder a Luigi, diría Goku serio, y esas consecuencias graves pueden ser hasta quedar en coma, diría Misato sería, si así es, diría Goku con una sonrisa, no quiero que te pase algo, por eso te digo que tengas cuidado, diría Misato sería, descuida no me pasará nada, encontraré la solución a esto, diría Goku con una sonrisa, con Maya. Esta es la guía de la operación de rescate es increíble todo lo que hizo en un mes doctora, diría Maya sería, el plan de la operación ya estaba preparado, mucha de la información daba de hace 10 años, diría la doctora Ritsuko sería, se preparó hace 10 años. ¿Sucedió el mismo accidente? Preguntaría Maya sería, en esa época yo no trabajaba aquí en Nerf, pero mi madre si estaba presente. Tengo todos sus datos, diría la doctora Ritsuko sería, y cuáles fueron los resultados de la operación. Preguntaría Maya sería, fue un total fracaso, Maya, diría la doctora Ritsuko sería. Día 31. ¿Qué quietud? diría Shinji serio mientras se apreciaba el cielo, qué calor viene de mí mismo. Y jamás lo había notado, diría Shinji serio mientras observaba al sol, qué es la soledad. Preguntaría Ritsería, nunca me lo había preguntado pero creo que ahora comprendo lo que es, diría Shinji serio, qué es la felicidad. Preguntaría Ritsería, nunca me lo había preguntado pero ahora comprendo lo que es, diría Shinji serio, cómo son los demás contigo. Son amables. Preguntaría Ritsería, así es y más Goku es como un padre, diría Shinji con una sonrisa, ¿cómo era usted como padre? Preguntaría Shinji con una sonrisa, la verdad nunca fui el mejor padre de todos, no le prestaba mucha atención a Gohan y me ausente 7 años en la niñez de Goten. Pero contigo aprendí varios significados de ser padre, diría Goku con una sonrisa, sus hijos lo odiaban. Preguntaría Shinji serio, claro que no, a pesar de mis errores en el pasado ellos me siguen amando aunque sea un tonto, diría Goku con una sonrisa, ¿consideras a Goku como tu padre en vez de considerar a tu padre original? Diría Ritsería, si así es, él siempre me protege y se preocupa por mí, diría Shinji con una sonrisa, ¿y por qué los demás son amables contigo? Preguntaría Ritsería, porque soy piloto del Evangelion son amables porque piloteo un EVA. Diría Shinji serio, es por eso que siempre me tratan bien. Es por eso que sigo adelante. Es la justificación de mi existencia. Diría Shinji serio, pero hay una persona que no le importa nada de eso y es un Goku es amable conmigo porque me aprecia y me demuestra amor del que nadie más me da, diría Shinji serio, ¿y de quién soy y por qué? La razón de pilotear el EVA, diría Shinji serio, ¿cuál es? Preguntaría Ritsería, pelear como Goku. Si pelear contra quienes llaman nuestros enemigos, diría Shinji serio, ¿entonces? Preguntaría Ritsería, debo ganar a toda costa, diría Shinji serio, si no puedo perder. Debo pilotear el EVA como dicen ya que si Goku no protege la tierra será mi responsabilidad, diría Shinji serio, y debo ganar como dicen, diría Shinji serio, no seré un don nadie. Un don nadie, un don nadie, diría Shinji serio, trabaja, diría Misato serio, trabaja, diría la doctora Ritsuko serio, ¿qué esperas? Trabaja, tonto, diría Suka serio, esfuérzate más y trabaja, diría Goku serio, trabaja, diría Toji serio, trabaja, diría Kenzuke serio, buen trabajo, Shinji, diría Hendo serio, Misato, Ritsuko, Asuka, Goku, Toji, Kenzuke, mi padre, todos me respetan y me felicitan porque piloteo el EVA y porque alguien se preocupa por mí, diría Shinji con una sonrisa, todos me dicen que piloteo el EVA menos y padre y Goku no me lo dice, él no me obliga, diría Shinji serio, le demostraré a mi padre de que soy capaz, diría Shinji serio, trabaja, diría Misato serio, estoy trabajando y muy duro. Por favor, sean amables conmigo he luchado mucho, hago lo mejor que puedo. En verdad trátenme con consideración. Sean gentiles. Diría Shinji serio, yo soy gentil contigo, diría Misato con una sonrisa mientras se veía la orilla del mar, dime, Shinji ¿quieres ser uno conmigo? ¿Ser uno en cuerpo y mente? Es un sentimiento maravilloso, solo pídelo, estoy lista, diría Misato con una sonrisa, dime, Shinji ¿quieres ser uno conmigo? ¿Ser uno en cuerpo y mente? Es un sentimiento maravilloso, solo pídelo. Estoy lista, diría Asuka con una sonrisa, dime, Shinji ¿quieres ser uno conmigo? ¿Ser uno de cuerpo y mente? Es un sentimiento maravilloso, Shinji, diría Rei con una sonrisa, ¿quieres ser uno conmigo? Preguntaría Misato con una sonrisa, ¿ser uno de cuerpo y mente? Preguntaría Asuka con una sonrisa, es un sentimiento maravilloso, diría Rei con una sonrisa, anda ven conmigo. Libera tu mente, dirían Misato, Asuka y Rei con una sonrisa al mismo tiempo, con Goku. Las ondas han sido insertadas, diría una empleada, radio electromagnético fijo a 0-3, diría un empleado serio, conexión a pulso de lindero concluida, diría Maya sería, muy bien ya podemos comenzar la operación, diría la doctora Ritsuko sería, a la orden, transmito la señal 1, doctora, diría Yuga serio, señal recibida ya fue aceptada, doctora, diría Shigeru serio, procedan a enviar señales 2 y 3, ordenaría Maya sería, condición normal, diría un empleado. Poca distorsión detectada, diría una empleada, afirmativo. Pasemos a la fase 2, diría la doctora Ritsuko sería, Shinji, diría Goku serio, Shinji despertaría en una cama de hospital Shinji, tonto, diría la voz de Asuka, Shinji, diría la voz de Misato, hola Shinji, diría la voz de Goku, que tal, Shinji. Preguntaría una voz chillona, Shinji, diría Rei sería con una voz chillona, Shinji, tonto, diría la voz de Asuka, Shinji, diría la voz de Misato, hola Shinji, diría la voz de Goku, que tal, Shinji. Preguntaría una voz chillona, Shinji, tonto, diría la voz de Asuka, Shinji, diría la voz de Misato, hola Shinji, diría la voz de Goku, que tal, Shinji. Preguntaría una voz chillona, Shinji, diría Rei sería con una voz chillona, con Goku. Algo está mal la frontera de fuego forma un rizo. No es normal. Diría Maya sería, imitan los patrones de toda posible dirección. Ordenaría la doctora Ritsuko sería, no puede ser la transmisión está atrapada en el espacio de Klein, Maya, diría la doctora Ritsuko sería y preocupada, eso qué significa. Preguntaría Goku serio, es que, fallamos, diría la doctora Ritsuko sería, que. Preguntaría Goku sorprendido. Aborten. Reviertan gráficas el valor de adición debe ser cero. Ordenaría la doctora Ritsuko sería, sí. Respondería Maya sería. Detectamos una distorsión en la zona Q el patrón es espía, diría Shigeru serio, cambio en el curso central también más cero, tres, doctora. Diría Yuga serio, la prioridad es mantener el aspecto actual. Deben detener el flujo. Ordenaría la doctora Ritsuko sería, sí. Más cero cinco, cero ocho. Algo anda mal no puedo evitarlo, diría Maya sería, qué sucede. Preguntaría la doctora Ritsuko sería mientras se mostraba la cabina que está dentro de la cápsula, debes volver, Shinji por favor, diría la doctora Ritsuko sería y preocupada, con Shinji. Ya no lo sé, ya no lo sé. Yo, yo, diría Shinji serio, dime qué es lo que buscas. Preguntaría Misato con una sonrisa, dime qué es lo que buscas. Preguntaría Zuka con una sonrisa, dime qué es lo que buscas. Preguntaría Rei con una sonrisa, dime qué es lo que buscas. Preguntaría Yui con una sonrisa, con Misato. No eleva rechaza la señal. Diría Maya sería, la forma de su personalidad se dispersa en el LCL. Diría Shigeru Serio, la presión en la cápsula asciende. Diría Yuga Serio, aborten todo, corten toda la energía. Ordenaría la doctora Ritsuko sería, nada funciona. Expulso la cápsula. Diría Maya sería mientras la cápsula se abría y salía el traje de Shinji, no, Shinji. Diría Misato sería y preocupada, Shinji. Diría Goku preocupado. Con Shinji. Este despertaría en un hospital. ¿Dónde estoy? Preguntaría Shinji Serio mirando al techo para después estar en un tren, en eleva, eleva. ¿Piloteé de nuevo? ¿Por qué? Preguntaría Shinji Serio, entonces no vas a pilotear de nuevo. Preguntaría Misato sería, no quiero escapar pero tampoco quiero subir al eva, diría Shinji Serio, porque estás dentro del Evangelion Unidad 1. Preguntaría Goku Serio sorprendiendo a Shinji, Shinji te encuentras aquí porque has piloteado de nuevo a eleva, diría Goku Serio quien estaba al lado de Misato, el pilotear al Evangelion creo tu presente, diría Misato Serio, no puedes evitar tu pasado, Shinji. No puedes evitar el hecho de que lo piloteaste otra vez todo lo que es verdad es verdad, diría Goku Serio, así es queríamos decirte que tú solo puedes decidir, diría Misato Serio, piensa que es tu futuro, diría Goku Serio, yo no, yo no, diría Shinji Serio, con Misato. Esta estaría llorando mientras abrazaba el traje de Shinji de que sirve la maldita ciencia. Si no puedes salvar a una persona, diría Misato entre lágrimas, devuélvanme a Shinji. No quiero. Diría Misato Serio, si tan solo hubiera acabado con ese estúpido monstruo, Shinji estaría aquí con nosotros. Diría Goku Serio apretando sus puños, por favor, Shinji no te rindas tienes mucho por vivir, diría Goku Serio, con Shinji. Este despertaría en un hospital. Shinji despertaría y vería la imagen de Misato un olor. Olor humano de Saiyajin. Diría Shinji Serio malinterpretando el olor de Goku, Misato. ¿Goku? Preguntaría Shinji Serio. ¿O es rey? Preguntaría Shinji Serio, no son ellos, diría Shinji Serio, lo conozco es el olor de mi madre, diría Shinji Serio, Dios mío cómo puedes vivir en este infierno después del segundo impacto. Preguntaría Gendo Serio, no te preocupes entenderse es vivir y el paraíso podría estar en cualquier lugar y mientras tenga vida tendrá la oportunidad de alcanzar la felicidad, diría Yui con una sonrisa, es verdad, tienes razón, diría Gendo Serio, mamá, diría Shinji Serio. ¿Ya te decidiste? Preguntaría Yui con una sonrisa, si es niño se llamara Shinji y si es niña rey, diría Gendo Serio, Shinji, rey. Ja, 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 reiría Yui felizmente, mamá, diría un pequeño Shinji. Misato estaría llorando mientras aún abrazaba al traje de Shinji y puedo sentir su ki. Diría Goku con una sonrisa, ¿qué dices? Preguntaría Misato con una sonrisa y Shinji estaría en el suelo desnudo, Shinji, diría Goku con una sonrisa, día 33. Terminaremos la reparación del Eva un pasado mañana, diría la doctora Ritsuko Seria, la humanidad utiliza hasta los poderes divinos como una herramienta, diría Misato Seria, o mortales con poderes divinos, diría Goku Serio, es posible, el comité está considerando congelar a los Eva y dejarle todo a Goku, diría la doctora Ritsuko Seria, por mí no hay problema de todos modos nadie obliga a esos niños a pilotear los Evas, diría Goku con una sonrisa, dos Evangelion, tal vez los haya creado el hombre pero quién sabe qué acecha dentro de ellos, diría Misato Seria, en fin, lo principal es que la vida de Shinji fue salvada, diría Misato Seria, pero no gracias a mí, tal vez todo el crédito sea de ustedes, diría la doctora Ritsuko Seria, ¿y qué les parece si bebemos algo? Preguntaría la doctora Ritsuko con una sonrisa, lo siento pero tengo un compromiso, diría Misato Seria, bien, diría la doctora Ritsuko Seria, adiós, diría Goku con una sonrisa y el auto de Misato se alejaría, siempre que Shinji ha estado a salvo corre con su amante, no ha cambiado nada, diría la doctora Ritsuko con una sonrisa.